Muy buenas noches, soy Luis Espinoza Luis Espinoza, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y tenemos el privilegio de estar esta noche con don Antonio Escota de Espinosa Escota, Antonio, que nos ha recibido en su casa para hacer una entrevista y hacer algunas preguntas que yo creo que hace mucho tiempo que deberían haber sido hechas o que merece la pena haber sido hechas La primera, Antonio, no sé cómo presentarles, supongo que filósofo es la palabra más adecuada Creo que estudioso Entonces, ¿qué es ser filósofo y qué es la filosofía? ¿Qué es ser filósofo? Hombre, eso es muy vasto, con V Y en principio, claro, filosofar es interesarse por el saber Lo que pasa es que cuando el interés se concreta en forma de realmente ir recopilando opiniones de otros sobre un asunto hay la debida humildad y el debido tesón para sacar adelante algo ¿Se filósofa sobre la filosofía o se filósofa sobre algo? Porque usted es filósofo, que ha hecho sociología, que ha hecho historia del pensamiento económico y también ha hecho una ontología, no sé hasta qué punto uno filósofa sobre algo o filósofa Desde Kant se supone que la filosofía en realidad reflexiona sobre sí misma puesto que el espacio y el tiempo no son tanto realidades exteriores como ante todo formas de ordenar la experiencia Y entonces desde Kant la filosofía es teoría del conocimiento Antes era ontología, es decir, saber acerca del ser En este caso, como en todos, el silogismo disyuntivo O-O falla Y lo único que se acerca a la realidad es el silogismo analógico O sea, esto, lo otro y lo demás Quisiera comenzar la entrevista hablando un poco de su vida y de la vida intensa que ha tenido Y una de las cosas que más me llama la atención y que más destaco es la felicidad Usted me parece que es una persona comprometida a ser feliz Y ha sido feliz a través del trabajo y el conocimiento La felicidad ha sido importante, usted se considera una persona feliz, ha sido feliz Pues hubo un tiempo, ahora como 25 o 30 años, que se puso de moda para los escritores Hacer libros sobre el secreto de la felicidad Sí, aquella En qué consiste la felicidad A mí siempre me sorprendió mucho porque, por un lado, debo reconocer que he sido muy dichoso y lo sigo siendo Y además, he sido dichoso y lo sigo siendo No exactamente por quedarme en casa y guardarme entre algodones Porque la verdad es que me han gustado las aventuras, me he metido en las cosas Antes y ahora no perdono una ofensa sin intentar vengarla De modo que todo esto, en principio, no sería el caldo de cultivo más perfecto para la felicidad Pero a mí me va, digamos, de miedo El miedo creo que es un tema bastante interesante porque miedos infundados El ser valiente frente al miedo es una constante en su vida, casi como un romano Con una visión de la vida, enfrentar los problemas de un aristo romano Bueno, es que el miedo muchas veces, queriendo huir del dolor, de la anticipación del dolor Nos lleva a tener dolor y medio o dos dolores No hay que ser temerario, para nada Pero tampoco hay que ser pusilánime ni cobarde La cobardía es castigada severísimamente por, digamos, la naturaleza Quisiera hablar un poquito de su vida, podemos comenzar por esos primeros años en Brasil Y pasar de la exuberancia del trópico a la estepa castellana Que era el Madrid al que usted llegó, justo además en el despertar del interés sexual Y del interés sensual con 14 años, si no me equivoco ¿Cómo fue aquel cambio y cómo le marcó el haber vivido la experiencia latinoamericana? Donde yo vivo ahora, es decir, que se vive muy bien Bueno, aquello fue verdaderamente un golpe El mundo nacional católico, donde los militares iban siempre vestidos de militares por todas partes Los grises, que eran la única gente un poco gordita de aquel país Escuchimizado Los curas, ubicuos Aquello fue de mal en peor En el colegio quisieron echarme varias veces Acusándome de cosas como meter un sapo en el sagrario ¿Eran ciertas o no eran ciertas? Yo creo que tantos años después uno puede ya Yo creo que el padre de San Martín, que es el que insistía en esto Manejó una hipótesis sin pruebas Pero llegué a enfadarme de tal manera Que de milagro no maté a algún mando en el ejército Cuando tuve un arma en las manos Si llego a hacerlo, pues claro, no estaríamos haciendo la entrevista Si hubiera acabado mi vida al amanecer del día siguiente Pero llegaron a indignarme tanto Que la mera idea de que me dieran órdenes sin parar De la mañana a la noche, firmes, descansen Todo esto, mi coronel, mi capitán, mi sargento Hicieron de mí un anarquista salvaje Y gracias a Dios la cosa se frenó un poco Porque si no el camino para eso Es como alguna vez he comentado Pues las embajadas de Libia y de Irak Que estaban abiertas en Madrid Y donde se ofrecía mucho dinero Con tal de que te metieras a trabajar para la Revolución Palestina Porque usted llegó a tener contactos con aquellas embajadas Con Carlos y todo aquel movimiento de los 70 Era una tentación, o fue una tentación Todos los rojos rojos llegamos a tener de alguna manera Relación con esa ciénaga de Arafat Y la Revolución Palestina Yo no llegaba a conocer a Carlos, por ejemplo Pero a menudo personajes Pero es curioso porque ahora Una de las características de Antonio Escotado Y de su obra ha sido el rechazo a la violencia Sin embargo, el Antonio de joven Sí que vivió la violencia como una opción ¿Qué le diría el Antonio de ahora al Antonio de entonces? ¿Y cómo ve la violencia ahora? Yo no soy antiviolencia por definición O sea, creo... No creo, la verdad es que creo Es un verbo que me desagrada Pero la violencia es indeseable Porque lo deseable sustancialmente es la paz Y el que no practique la paz es un miserable Lo que pasa es que Ante la irrupción, ante la violencia de otro Ciertamente uno tiene derecho a defenderse Y no solo uno Tiene derecho a ejercer la legítima defensa de otro Como bien aclara el Código Penal De todos los países del mundo O sea, la violencia Finalmente solo puede combatirse con la violencia Y el inicio de la violencia ¿Cómo puede ser el terrorismo Para atraer un orden nuevo? ¿El inicio de la violencia Como podría ser Carlos O como podría ser Arafat Para atraer un orden nuevo? ¿O esa idea de la utopía? La era está pariendo Ahí está Pero son defensas Que en realidad lo que hacen Es abrir un nuevo frente a ataque O sea, son defensas imaginarias Son canalladas Por decirlo Con un término más sencillo Recuerdo de la emboscadura El libro de Jünger Maravilla Donde dice que Cuando quisieron los nazis Hacer cierto censo en Berlín Se presentaron en casa un señor Que simplemente no estaba dispuesto Y en el rellano de su casa mató a tres Luego subieron más Y le mataron a él Pero comenta Jünger Si hubiese habido simplemente Diez ciudadanos como aquel No habríamos padecido el tercer raya Interesante Interesante Volviendo a la llegada a Madrid Desde Brasil Fue dura para usted Pero todavía más para su padre Que fue de aquella falange Que nació Voy a utilizar la palabra intelectual Me parece que ya hablaremos Sobre lo desafortunada que es Pero vivió aquella decepción Aquella derrota en la victoria De cierto bando vencedor O se supone que vencedor De la incivil guerra No sé cómo fue La desazón ¿Cómo entiende ahora La desazón de su padre Tantos años después Cuando llegó aquella España Aquel Madrid Papá fue de todo Hizo la carrera de Derecho Digamos Si tomaba cinco años Probablemente a él le tomó siete Por los suspensos Toreaba en las capeas de Pueblo Era capaz de hablar versificando Durante el largo rato Una hora o dos horas Tenía un encanto Una gracia humana Como decía el extraordinario Era un hombre Que tenía un agujero en el bolsillo Era la generosidad misma Era muy colérico También No tenía buen vino Pero afortunadamente Bebía poco Y para papá Volver del Brasil Fue pues eso Como para mí Solo que Yo no tenía que escribir Un artículo todos los días Y papá sí Y esto le amargó Empezó a hacer refritos Fue desesperante Y aunque había sido Tan importante En la gestación Digamos de la falange Le siguieron ofreciendo Grandes puestos Por ejemplo Yo que sé Director del Instituto de España En París O en Roma El primer director De Televisión Española Fue papá Pero luego no iba Es decir Es increíble O sea Entró en Depre Y lo que quería Es morirse Y afortunadamente El hombre consiguió morirse En poco rato Pero en Depre 5 o 6 años Le duró De mal rollo Y luego vino una úlcera Y como tenemos ese problema De hemofilia En la familia Pues claro No se cierran Las heridas Y entonces Le suturaron la úlcera Se le volvió a abrir Volvieron a intervenir Volvieron a cerrarla Y ya el hombre No pudo aguantar Pero fue la excepción Y murió de un infarto Claro Es lo que pasó En este caso Intubado el pobrecillo Una decepción tremenda Volver a esta España De aquella España Y de los amigos Bueno es que yo nací Cuando mis padres Llevaban 10 años casados Y creían que no iban a tener hijos De modo que a mí me dieron Un trato De favor En términos máximos Yo les recuerdo Como una masa De amor incontenible Que desde entonces Me obliga Claro Me obliga a estar a la altura Del amor que me dieron mis padres Qué bonito la obligación La obligación De la herencia recibida Del amor recibido De la cultura recibida Exige una obligación Que no solo por el amor También por la cultura Es algo que hemos hablado Uno recibe una cultura Recibe un legado Que la nobleza obliga Es que mamá era La pensadora de la casa Aunque luego En aquellos tiempos Las mujeres no iban a ninguna parte La que más leía La que más reflexionaba A quien me parezco yo Esa mamá De papá solo saqué El mal genio Vaya aquello Vamos, los prontos Los prontos De mal genio Los brotes de ira Y de aquella España De aquello que ha quedado De aquella falange Decepcionada con la victoria De aquella España A la que esto ya le volvió ¿Qué ha quedado? ¿Y qué sería rescatable? Pero si era gente inteligentísima Esto son tonterías Hay que contextualizar todo Luis Y resulta que En aquella España Pues bueno Un hombre como Foxá Un hombre como Ridruejo Un hombre como Sánchez Mazas Es que no tenían igual O Rosales No tenían ni remoto Paralelo Todos ellos Fueron socialistas Pero en cuanto se Vieron la tostada Es decir Que los comunistas Que era un partido Hiperminoritario Entraron con mucho dinero Porque se lo dio Stalin Aparte que ya Se quedó con las 700 toneladas De oro Del Banco de España Pequeña broma Pues entonces Cuando se dieron cuenta De que La política del Frente Popular No era nada más Que que Aprovechaban los comunistas Para matar a trotskistas Y para matar Pues bueno La parte eugenésica Que ellos consideran Que sobra el cuerpo social Las clases medias Y las clases altas Pues entonces Todos rápidamente Se fueron de Vesteiro Que es a quien votaban Pero todos Los que he mencionado antes Y fundaron Un nuevo partido En torno a un hombre Que era un jovencito José Antonio Que no Que no es que Ellos admirasen demasiado Sino que simplemente Se habían metido en política Para defender a su padre Que efectivamente Fue la causa De la única época De prosperidad Que España tuvo En varios siglos La dictadura de Primo Rivera Que además Hay que llamarla Dicta blanda Porque en realidad Fusilar Prácticamente no fusiló A nadie Con aquel desastre De Anuán Y de África Pero el resto Fue más o menos Pero antes de entrar Además no se los hizo Gracias al dinero Que acumuló Primo Rivera Fue posible La victoria posterior Y la pacificación De todos En los de África Cuidado con eso O sea Justamente después Hubo el desembarco aquel Me parece que De Alucema O algo así Y se acabó Cualquier tipo de problema Volviendo Y quisiera comentar También Siguiendo su trayectoria Luego una vez aquí Decidió Pasada la mili Esa época Que mejor no hablar mucho más Porque fue dura Claro Acabó en un bateón De castigo En vez de salir de Bonito De Alferez Ahí cobrando tres meses Bateón de castigo Diez Va que desastre Se puso a estudiar Derecho y filosofía Que estudió primero Y por qué eligió No a la vez Y por qué eligió Esas dos carreras Y cómo fue Papa pidió Me dijo que debía hacer De hecho Porque tenía más salidas Tenía razón Por las oposiciones Y luego acabé Saliendo adelante Por oposiciones Lo que pasa es que Como era tan rojo Hacer la oposición Natural Para digamos Mis capacidades Que siempre me han sido fácil Las lenguas Soy poliglota Y también por la cultura general Que desde muy pequeño He sido muy curioso De modo que la oposición Que me iba Era diplomático Pero esos eran unos niños Pitongos de la mierda Y no estaba yo dispuesto A nada parecido De modo que empecé A hacer unas oposiciones Al tribunal de cuentas La cosa Es una cosa Casiana Cien temas De contabilidad Pública y privada Aprendí contabilidad Por un tubo Y luego Increíble Mi tío Que era el ministro De Hacienda Entonces Espinosa Acabó con las oposiciones De tribunal de cuentas Ya para mayor desesperación Cuando llevaba un año estudiando Y mi madre le dijo Pero Juanjo Pero deja el toñito Que hace Entonces Y dijo Ay pues mira Que ahora Está creándose un nuevo organismo Le hizo todo el crédito oficial Y han salido unas oposiciones Al cuerpo Al cuerpo técnico Son difíciles Y tal Pero bueno Que se presente Y tal Y ahí Lo que pasa es que fue muy curioso Que pasa la época de la universidad ¿Qué aprendió de la universidad Entonces ¿Qué tal? Eran profesores mucho mejores que ahora Digamos Hasta la ley Maraval La del 82 Que creó el departamento Que es una institución bolchevique Había un cierto valor del prestigio individual En la universidad Y había por lo mismo vocación Porque eran muy escasos los sueldos Y la gente Pues bueno Si quería ganar dinero No se metía en la universidad Luego pues Se han equilibrado un poco los sueldos Se ha hecho un poco más atractivo El sueldo del profesor Tanto en instituto como en universidad Ha entrado toda una serie de gente no vocacional Y sobre todo A través del departamento Y la nueva mentalidad Lo que es el prestigio Lo que es la devoción El estudio El mérito Pues se ha ido al garete Eso es La ley Maraval La idea del departamento Es una idea por la cual En el departamento Se decide por En común Ciertos asuntos de la universidad En el cual Puerta hasta el personal administrativo Del departamento No tiene voz Pero no tiene Los alumnos No solo eso El hecho de que Tenga reuniones periódicas Y en la mayor parte De las ocasiones No haya nada que hablar Ni que solucionar Significa que los 5, 6, 10, 20 Que no son capaces De concitar la atención De otros En un periódico En un libro En medio Pues aprovechan Esas reuniones Para lanzar Monólogos Y excursos Interminables Obligando a los demás A soportarlo O a no ir a la reunión Entonces Todo departamento De todas las universidades Españolas Dominado por este tipo De personal Ha acabado teniendo Una importante cantidad De absentistas Estos absentistas A su vez Son odiados Preteridos Zancadillados Por los que se quedan En el departamento No solo es que vota La señora El limpieza El representante De alumnos El representante De los administrativos De la propia universidad Que ya son tres votos Si se calcula El absentismo Ya entonces Se convierten En treinta Es que el departamento Está ahí para decir Que o me cortejas O te vas a la mierda Y entonces Claro A algunos No les cortejamos Y nos pasa lo que pasa Porque usted lo dice Con experiencia Porque no sé Cuántos años Ejercía como profesor De universidad Porque volviendo atrás Cuando empezaba En el ICO Ya trabajaba Como profesor De universidad Claro, claro Yo era profe De derecho A mí me jubilaron Cuando yo me retiré Obligado Tenía cuarenta y dos años Reconocidos De servicios Cuarenta y dos años Y el primer cargo Que tuve Fue ayudante De clases prácticas En filosofía En derecho Y ayudante De fundamentos De filosofía En políticas Simultáneo Simultáneo al ICO Y simultáneo A una vida nocturna Intensa Oye, yo hacía una vida loca Yo no dormía O sea, yo llegaba Y me ponía Llegaba de la oficina A las tres Y me ponía a dormir Y me despertaba A las diez O las once Y entonces ya empalmaba Estudiaba toda la noche Y me iba a trabajar Estaba Hegel Si no me equivoco Bueno, y Freud No, no, tuvo una época Donde devoré Todo lo que es La metafísica tradicional Es decir Platón El movimiento neoplatónico El movimiento gnóstico El saber antiguo Las escuelas socráticas Hermestis-Megisto Y luego por supuesto También la escolástica Principios de la escolástica Escoto-Diúgena Seudo-Dioniso-Aropajita En fin Todo esto Antes de entrar en esto Esto acabó pasando factura Porque acabó terminando En un episodio Bastante dramático ¿Cuál? No tuvo un ataque Ah, tuvo un ataque epilético Pero fue porque estaba Intentando retener Demasiadas palabras diarias De alemán O sea, quería hacerme Un aprendizaje de alemán En demasiado poco tiempo Bueno, y también es mucho decir Yo solo sé que Tuve un ataque No muy espectacular Pero me desperté Con las secretarias Y el abogado del Estado Diciendo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y también Y también en aquella época Diciendo esto De qué estamos hablando Estamos hablando de los 70 También salía por la noche Y tenía Era parte de De la vida nocturna Maderilínea Que siempre ha sido muy intensa Pero entonces ya era Especialmente intensa Bueno, es que era El mundo El socialismo Es El comunismo El socialismo comunista Está muy vinculado A la promiscuidad sexual Desde el libro De Auguste Bebel La mujer y el socialismo Parecen costumbres burguesas La monogamia Parece una costumbre burguesa Castigar el adulterio O sea, en aquellos tiempos Lo que pasa es que Se cultivaba Como también en Estados Unidos Y en otras partes de Europa Pues la orgía Como regla Las camas redondas Todo esto Que espantaban a muchos Pero a otros les encantaban Así se rompieron Cientos de matrimonios Y cientos de buenas amistades Naturalmente Teniendo en cuenta Su belleza Y su Yo tenía que acostarme Con unas feongas horrendas Es la obligación Pero por política Chicos O sea, que espanto En cambio Mi mujer Que era un megabombonazo Era la más guapa De todas Pues también Tragando lo mismo Que yo Pues por política Porque era la revolución sexual ¿A qué edad se casó? Yo me casé a los 24 Cuando termino la carrera En el 64 Con una mujer preciosa Maravillosa Había una actriz Entonces muy famosa Llamada Ornella Mutti Que era la única comparable En Sex Appeal Con Biscit Bardot Y Cristina era una Bueno, por cierto Que Cristina Nunca participó En estas cosas De las orgías O sea, que tontería Acabo de decir Solo yo Eso es Completamente Pero volviendo Hablando Todo eso Vamos, tontería Mentira Mentira Que es peor Hablando de todo aquello Hablando de todo aquello Que decía De sus años En los que por la noche Leía desde Platón Hasta Simona Repojita Una de las cosas Que le defines La cantidad ingente De libros leídos Procesados No sé si tiene Alguna idea mental De cuántos libros Ha podido leer Porque sus obras Tienen una bibliografía Bibliografía de obras citadas Ni siquiera consultadas Citadas In gente No sé si conoce Alguien que haya leído Tanto como usted O cuál es la Pues no sé Qué decirte No sé qué decirte Me imagino Que habrá muchos Que habrá muchos Que han leído Tantos como yo En mi tiempo Había uno Que leía tanto como yo Que yo creo Que sigue siendo Profesor Quizá de mérito En Barcelona Y que es el único Que ha hecho una historia De la filosofía En castellano Muy buena Que es Felipe Martínez Marzoa Entonces Cateático De historia De la filosofía En Barcelona Felipe Era tan estudioso Como yo O más Pero claro Es que a nosotros Nos interesaba La fuente primaria No nos conformábamos Con digamos El Jägger Como manual Sobre los griegos O el Casider Volviendo por esto Lo de la fuente primaria Que es una constante En su obra Porque luego Sigue esta constante En su obra ¿Sorprende? ¿Le he oído alguna crítica A profesor de universidad Que no van a la fuente primaria Y siguen citando Porque usted ya 42 años de labor De docente universitario Y sin embargo No habla con No habla con mucho cariño De la universidad A mí me ha pasado Yo he tenido ayudantes Que para cumplir Lo de El sexenio de investigación Tienen que hacer Un artículo Que no quieren hacer Pero que lo hacen Para ver si Consiguen que Se incluye Y le den el sexenio Y entonces Como les da pereza Por ejemplo Leer a Weber O a Casider O a Rode Pues entonces Preguntarme a mí Oye ¿Me orientas? ¿Me dices En qué página está eso? Porque seguro Que tú lo sabes Porque tienes los libros Anotados Y tal Y yo riendo Diciendo Pero bueno Será posible Si estás de profesor Como yo Y además Estás en la fase En que tienes que hacer méritos ¿Cómo puedes ser un perezoso En este nivel? Pero claro Con eso Lo que te ganas Es un enemigo De por vida Y volviendo tantos años después Ahora No sé Me contó una vez Que Amazon Le felicitó Sorprendido De la cantidad de libros Que se ha comprado Sí Amazon dice Que soy el que más Compré libros En los últimos dos años Usted es el que más Ha comprado libros De los españoles Maravilloso Y le ha dado Algún premio a Amazon Por eso Por ser la verdad Me ha regalado Un par de volúmenes Dos volúmenes Por todos los libros Comprados Está claro Que la ciencia Pero en cambio No he conseguido Que la agencia tributaria Lo incluya como gasto Se lo he presentado Y no La agencia tributaria No lo considera Porque no está incluido El IVA Ni está en forma De factura Con no sé qué De no sé cuánto Y tiene una multa De la agencia tributaria Ah sí Tengo 5.000 euros De multa Permítame insistir Sobre esto Porque Antonio Escotado Espinosa Yo con todo el cariño Del mundo Lo voy a decir yo No hace falta Que lo diga a usted El mayor pensador Contemporáneo en España El mayor filósofo en España Lo digo yo No lo dice usted En lugar de premiarle España como país O la sociedad En lugar de premiarle Le multan Por comprar demasiados libros En Amazon Es que estamos Completamente locos Y le pagan Una sobremulta De impuestos De 5.000 euros Porque España Nunca la ha reconocido Cuéntenos Cómo fue aquello De la universidad Cómo fue aquello Para ser profesor titular Que usted no llevaba Fue un camino tedioso Y no fue profesor titular De filosofía Que ocurría En aquella ocasión Cuando acababa De salir del incidente De las drogas De Ibiza En Ibiza He tenido varios Problemas judiciales Pero ese fue el más grave O sea Los anteriores Simplemente Era por cultivar De marihuana Pero ese ya Me implicaba Como un jefe De banda Y tal Que tenían prostitutas Urbanizaciones Y por supuesto Tráfico de heroína Cocaína Y otras drogas Fundamentalmente Y cocaína Y cocaína a gran escala Aquello fue un problema Pues cuando salí De la detención preventiva Aparecieron las famosas Conversiones de adjuntos Que es como se nos llamaba Entonces en titulares Nos presentamos unos 7.000 Y yo ya tenía Pues mucho currículo Porque muchos artículos Cuatro libros publicados Fui el único Suspendido El único De 7.000 Y además Siete miembros Del tribunal Le pusieron Cada uno Un cero El tribunal Presidido Por Emilio Lledó Con el secretario Javier Muguerza Y bueno Aquello fue un disgusto Recurrí Y por no tomarse El trabajo De hacer un informe Razonado Para expulsarme Dijeron No pues lo hemos reconciliado Y le damos un 5 Todos mis compañeros Habían pasado con un 9.95 Un 9.87 ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto fue menos grave Que lo que me pasó Justo antes de jubilarme Porque ya teniendo Los seis sexenios de investigación Que no los tiene nadie Porque es el máximo Que puede darme Presente a cátedras Y otra vez Siete cátedáticos Me pusieron 7.0 Pero no en el ejercicio De memoria de cátedra Donde podían ser discrecionales Sino en el ejercicio De currículo Que es objetivo Todo es totalmente objetivo Para empezar Los sexenios de investigación Reconocidos por el propio ministerio Ninguno de los miembros Del tribunal Que me juzgó Tenía más de dos sexenios Este tenía seis Y a pesar de suspendieron Por currículum Me suspendieron por currículum Pero yo ya lo sabía Y me había preparado Para eso Era mi gran partida Ajedrez Yo sabía que si me suspendían En el segundo No podría recurrir Pero me suspendían En el primero Podría recurrir y ganar Y así lo hice Pero luego A final de cuentas Me dejó tirado mi abogado A última hora Mi abogado me dijo No, no Que es que esto No va a salir bien Que no Que yo te voy a ahorrar Mi minuta Y digo Que no me ahorres la minuta Presenta No, que ya se nos ha pasado el plazo Pude perseguirle Por mala práctica Pero como yo quería ganar A la universidad Mi partido era con la universidad Allí lo dejé Pero es que lo tenía muy bien Porque primero el ministerio Dijo que mi reclamación Se había presentado fuera de tiempo Y entonces demostramos Por el tampón de correos Que no era así La audiencia Ya condenó al ministerio Por maniobra dilatoria Y temeridad Que es como técnicamente Se llama esto Y entonces Se atrevió A recurrir al supremo Cuando llegó al supremo El supremo Le metió 10.000 euros De multa Que borró A mi bolsillo Y entonces Mejor no podía estar Aspectado el pleito Porque ya había ganado En dos instancias Y era obvio El deseo del ministerio De echar la pelota A otro tejado Pero claro Yo no contaba Con que mi abogado Pudiera traicionarme De esa manera Y usted se siente Se siente poco reconocido Es decir No fue profesor titular Por el cauce habitual Y si no me equivoco Eso tuvo la consecuencia Que no fue profesor titular De filosofía Sino de sociología Ah, me tuve que cambiar de área Claro Cuando vi que los siete Cateáticos de filosofía Decían que yo no era filósofo Pues digo Bueno, voy a sociología La razón para no tener La cátedra de sociología Es que no soy sociólogo Que soy filósofo Pero usted se siente Se siente poco reconocido Desde luego en la universidad Y la siguiente pregunta es ¿La universidad da lo que promete A los alumnos? O sea ¿La institución universitaria A día de hoy Es una fuente de conocimiento De traditio De transmisión de conocimiento O se ha convertido en otra cosa? Yo creo que es una institución Que va a desaparecer La universidad Con el mundo que ha venido Y me preocupa bastante Y me preocupa bastante De la desaparición de la universidad Y creo que no sería inmerecida ¿Cómo decirlo? Claro Pero sí que lo que yo he querido Es hacer méritos Y cuando luego El mérito se rechaza En y por sí Porque ya aquello se ha corrompido De tal manera Que las personas que están Es un grupete Que está harto de estudiar Ya de cuando estudiaba O sea Y que ahora que ya tienes el asunto Tienes el diploma Mucho menos Esto es una estafa gigantesca A los alumnos Y a los padres de los alumnos Que son los que pagan la matrícula Bien Permítame decirle Que hay una frase Que usted me Le he oído a usted Y yo se la transmito A mis alumnos Porque es una de las frases Que más me han impactado Y es El amor al conocimiento Es una infinita fuente De felicidad El amor al conocimiento Y relacionado con el audio latino Amor veritas Amor rey El amor a la cosa en sí ¿Usted el amor al conocimiento Le ha producido tanta satisfacción? Me la sigue produciendo Esa es la fuente principal De dicha de cada día Cuando ahora enchufo el ordenador Y ahí tengo todo el mundo A mi disposición Es simplemente cuestión de paciencia Por mi lado Y de curiosidad Y la curiosidad Por fortuna No se me ha agotado La paciencia tampoco Y cada día descubro muchísimas cosas De las que no tenía ni idea Y la alegría del hallazgo Es posiblemente Bueno Yo la veo superior A la alegría del orgasmo Aquí volviendo Sobre eso es una cosa curiosa Porque usted No, interesante Porque usted investiga Con humildad Y no para confirmar lo sabido Usted ha descubierto Muchas cosas Porque investiga No para confirmar Sus propios prejuicios Sino para descubrir Nuevos prejuicios Lo cual hay que decirle Que muchos de los que hacemos investigación No es exactamente así Es decir Muchas veces Ya vamos buscando Siempre ha sido así Siempre ha investigado Con tanta amor Por el descubrimiento O ha sido Siempre Siempre Si una de las cosas De la que me excusaban Mis colegas Mis camaradas comunistas Era de esteticismo Es decir De estar Ser un veleta Que leer esto O leer lo otro Me cambiaba de idea Y como no vas a cambiar de idea Y como vas a cambiar de idea Y luego Me dio cuenta Estos pobres presas De la idea fija Una modalidad de cretinos Muy avanzada ¿Y usted considera Que ha cambiado tanto de idea? Porque es curioso Cuando se repasa Sus diseños Hace 30, 40 años Y usted era considerado El más rojo Dentro de los rojos El analiz del rojerío El anarca Y ahora es considerado Como un peligroso Ultraliberal Por muchos Sin embargo Uno lee los textos Y hay frases Que se repiten Exactamente 40 años después No, no Es increíble Lo que me pasa Es que me olvido A mí me ha pasado Que me olvido De que ya hace 40 años Había lo que sé ahora Cierto que ahora Lo sé con muchas más Ramificaciones documentales Y lo puedo argumentar Con más matiz Pero por supuesto O sea No he descubierto En el fondo nada Yo lo único que tengo Como intuición básica Que es la vitalidad De la naturaleza Y la esencialidad De la libertad Para la vida humana Esto ya lo sabía Hace 50 años Pero ahora lo hice Con mucha más profundidad Claro Ahora ya está matizado Vamos a ver Tres o cuatro preguntas De su biografía Casi todo lo que usted Ha escrito es ensayo Quiero hablar de las otras Artes de la vida ¿No? Es decir Usted casi todo lo que ha escrito Es ensayo Pensamiento Pensamiento Pero aparece poco más No ficción La palabra sería No ficción Y sin embargo Le quería preguntar Hasta qué punto Usted utiliza la novela O la ficción Como fuente de conocimiento Hasta qué punto Le permite comprender mejor La realidad A través de la ficción Es que claro Por ejemplo Se puede considerar Que Rusia Que es un cero La izquierda En muchas cosas Es la madre Y el padre De la novela Es que con Guerra y Paz Se entiende muy bien La Rusia Bueno Guerra y Paz Y muchísimo más Y es que en realidad Es extraordinaria La producción novelesca rusa Extraordinaria Como también se puede decir De su poesía Es extraordinaria Muy variada Muy profunda Toda ella Interesantísima Hablando de la poesía El que me ha interesado Siempre mucho ¿Qué relación tiene La poesía y la filosofía En cuanto al trabajo Del concepto y del término? La poesía Fía más Del toque musical Del ritmo La prosodia La cadencia Digamos Y la metafísica Se dedica a lo mismo Es decir A purificar completamente La intuición De cualquier elemento Sobrante A dejarla A dejarla límpida Y única Pero con un espíritu prosaico O sea Sin ánimo bombástico Y otra pregunta Pero en realidad El arte que usted Más ha cultivado Ha sido la música La guitarra El canto ¿Hasta qué punto Le ha llenado? ¿Qué ha hecho? ¿Y alguna vez Ha pensado Dedicarse a eso? Pensé Dedicarme A resucitar A revivir A Jimi Hendrix Pero evidentemente No tenía la capacidad Me di cuenta A tiempo Luego me encontré En las bandas Que fui haciendo Con el mismo problema Que me encontré En la universidad Es decir Personas que están ahí Pero que en realidad No tienen vocación Por eso De modo que podían Haberme enseñado Lo que a mí Más me ha faltado siempre Que es Una continuidad En el tempo O sea que de repente Al octavo O al tercer Compás Me adelanto Me retraso Eso Con un simpático bajo Un simpático batería Me hubiera quitado el problema Pero nunca Quisieron hacerlo Porque me veían Digamos Demasiado Virtuoso Con el instrumento Y también demasiado Original Con los proyectos Y no formaba Parte de su grupo Es decir De alguna manera Era un outsider Y entonces Lo que yo necesitaba Aprender No me lo enseñaron No lo conseguía aprender Eterna maldición Es siempre outsider Eterna outsider De todos los tiempos En los que he estado Siempre ha sido Y el precio de eso Es la soledad Es la soledad intelectual Pues ya lo ves que no O sea Tengo un padre De muchos hijos Tengo una familia Felizmente unida Mis amigos Han seguido siéndolo No Que de aislado Nada Para nada Simplemente Desde el punto de vista Institucional Pago el precio Natural Y razonable Por la independencia Una Con respecto a eso Una Una de las Sus características Más características Es La Usted ha sido Pródigo Usted ha sido Fértil Por decirlo de alguna manera En hijos En obras En artículos En trabajo Y la fertilidad Parece que no está de moda No está de moda Tener hijos No está de moda Tener No está de moda Escribir muchos libros Hay muchos autores Autores sin obra Que no llegan a escribir Nunca un libro ¿Qué es la fertilidad Y qué tan importante Es para usted Dejar obra? Pues eso es una cosa Que viene a posteriori Que diría Hegel O sea Nunca me lo he planteado A priori Y va y resulta Yo creo que en mi caso La fertilidad Viene exclusivamente De que Ha habido Un tesón Pero ese tesón No se puede explicar Como una disciplina Impuesta desde fuera Sino que me ha salido Del alma Me he dado cuenta Que igual que era apasionante Conocer como sería En la intimidad Aquella señora Que había pasado por la calle Iba a ser apasionante Enterarme de verdad De que decía Hermes Trismegisto En sus tres tratados Pero es con eso Porque esa pasión Y lo que yo terminaría Otra vez Con respecto a la felicidad Volviendo al inicio De la parte Es pasión por la vida Usted ama La fertilidad Es amor a la vida Amor a la creación A la vida A que haya cosas Frente a esa Postura nihilista Que va en la nada Usted ama la vida Es una cosa Realidad y sustancia Es un tratado Que bueno Me parece que es Mi obra más considerable Lo que parece Que comprendo Que la van a leer Dos o tres personas Si llegamos a tanto Está retirada Es difícil encontrar Entre Y aún así Es el único tratado De Metafísica Con dos ediciones Porque hubo Suficiente cantidad De personas Que pensaron Que era otro libro Sobre drogas Y además Confundieron La piedra de la luna Que está en la portada Del libro Con un trozo De hash Y eso hizo Que vendieran Dos mil quinientos Ejemplares De la primera edición De Taurus No pues Realidad y sustancia Por una parte Quiere Yo me pongo a prueba Para saber Si soy capaz De hacer una revisión Del pensamiento occidental Y está dividido En la primera parte Del sujeto En la segunda parte Del objeto Pero lo esencial Del libro Es terminar con la vida Es decir La forma suprema De objetividad Es la vida La vida es Pura incertidumbre Es un Abrirse Hacia Hacia Lo desconocido Y es de alguna manera La forma que tuve yo De pagar Todos aquellos Veinte Veinticinco años De estudio Muy puntual De las fuentes Filosóficas Que es todo un material Que se puede considerar Absolutamente Anacrónico Y fuera de lugar Porque es que ¿A quién demonios Le interesa Escoto Oriúgena O Duns Escoto Sin embargo Para mí Fueron muy importantes Y todavía me acuerdo De ellas ¿Fue una ontología Escrita ¿Cuántos siglos Después de la última Ontología escrita? Yo me di cuenta Que Hegel había clausurado La ontología Con la ciencia lógica Pero que Hacía falta Hacer a pesar de todo Una ontología Yo para mí Para poder hablar Desde mí mismo Es decir Rebautizar las palabras Que cuando dijera Espacio Tiempo Materia Forma Sustancia Ser Estar Todo eso Viniese de experiencia Interna En vez de Mimesis Imitación ¿Y cuántos Son capaces De hablar despacio Ser Porque todos los demás Hablamos de ser Utilizando la palabra Asumida Y si no hay reflexionado Sobre qué es el ser Y nos permitimos La tremenda Es de hablar del ser ¿Cuántos han podido Hablar del ser ¿Cuántos hablan del ser Sabiendo lo que es el ser? Hablando Teniendo un concepto Propio del ser ¿Y cuántos los demás Hablamos por hablar? ¿Y tú qué crees Luis? Que yo solo conozco a uno En todos mis años de vida Muy amable Y esa es una de las constantes Quisiera terminar esta parte De la entrevista Con esta pregunta Porque esa es una de las constantes De su vida Es el trabajo Es la idea de Yo hablo del ser Porque yo he trabajado El concepto de ser Y el trabajo como virtud Usted es un gran trabajador No sé cuántas horas Sigue dedicando a su día Se supone que está jubilado Todo mi día Todo lo que no empleo En amor familiar Y en jugar al ajedrez online Todo es trabajo Todo es trabajo Todo absolutamente Y durante toda su vida ¿Cuántas horas ha dedicado al trabajo? No lo sé Toda mi vida Y es curioso Porque el trabajo Sigue siendo visto En nuestras sociedades Con ese concepto Cristiano Con ese concepto De castigo de Dios Trabajo es castigo de Dios Trabajo es negativo Ahora que estamos en pleno agosto La gente está deseando Dejar de trabajar Y yo les miro Concorde Pero la mayor satisfacción De un hombre es el trabajo Es la única Es la forma de ser respetable Y ser independiente El trabajo Pero para eso Tienes que ser un maestro Y para ser un maestro Hay que trabajar mucho O sea El maestro es el que puede Hacer una obra útil Para terceros Y la sociedad Está encantada De tener maestros Y no le gustan Digamos Los extras Pero no los premian El problema del proletariado Digamos Históricamente visto Es que Con la rápida industrialización En este caso Inglaterra Gran parte de la gente Del campo Se fue como mano de obra Inespecífica A trabajar A núcleos urbanos Que crecían rapidísimamente Digamos Birmingham Leeds Son modelos muy puros De esto Que es que no eran nada Y de repente Pues como Coslada O como Esto yo que sé Fue en Carral Se convirtieron En entes Con 100.000 habitantes Luego 200.000 Estas masas Que no eran maestros En nada Que trabajaban En cualquier casa Estos son los que llamó Sismondí Por primera vez Ya yo creo que En el año 40 O así Del siglo XIX Los llamó Proletarios Proletarios Es un término Que tenía un significado Muy positivo En Roma Eran los que aportaban Hijos Proles A la república Y por tanto Los que alimentaban Las legiones El rango Del pretorio Los jueces En toda la estructura Administrativa Del imperio Pero luego Claro El proletario Del siglo XIX Es distinto Es una mano De obra inespedífica Que necesita comer Y que efectivamente Le va mucho mejor Yéndose a la ciudad Que quedándose en el campo Porque cobra el doble Del triple Y además Tiene un trabajo fijo En el campo Es estacional Es la cosecha La siembra Lo cual es importante Señalar Porque claro Tenemos esa imagen Del pretorio del XIX Quizá heredada De ciertas novelas En las cuales El pretorio del XIX ¿Cómo que quizá Heredada de ciertas novelas? Todo nace de Dickens De Dickens Que es muy culpable Es muy culpable El amarillismo ridículo Aquella señora Que dijo Ahora que estoy En Manchester El señor Dickens Miente Porque no todo el mundo Tiene la cara negra De carbón Claro Una estupidez increíble Pero eso fue básico Para que Marx Dijese lo que dijese Y tiene en cuenta Que la alternativa Era peor Obviamente Si esa gente iba a la ciudad Es porque en el campo Realmente Dicen Los niños trabajaban En la ciudad En el siglo XIX Sí Pero es que en el campo Se trabaja desde los siete años Obviamente No pero además Era una bendición Que pudieran trabajar Los niños en la fábrica Porque como no había guarderías Ni internados Que un niño No tiene ni una sola buena idea Lo dejas en casa solo Y lo peor que se puede imaginar Va a acontecer Lo mejor que podía suceder Es que trabajase la familia entera Las escaletas Acuérdate De Arkwright Y de Dale Los fundadores De la industrialización inglesa Incluían siempre La idea De que trabajase En la familia entera Calculando Que el padre Sabría un poquito más Y podría especializarse Que la madre Tendría otras capacidades Y que los niños Bueno pues Recogían ovillos Sueltos por el suelo Barrían lo que fuera Pero servían Y sobre todo No estaban expuestos A la locura De un niño Que está solo En una casa Lo cual hemos pasado Porque ahora mismo En el siglo XXI O con la abuela Que estaba ya gaga Y no podía custodiarle En el siglo XXI Volvemos a la ociosidad Pero hasta los 25 o 30 años Ahora se da por asumido Que uno es niño Vivo en un estado Hasta los 25 o 30 años Sin necesidad de presentar O de trabajar O de hacer nada Cuanto más retrases La época de trabajar Mejor parece La sociedad actual No tiene nada que ver Con la del XIX O sea en ese sentido Es el día y la noche Nada que ver Nosotros hemos creado Toda una generación De niños de papá Yo creo que básicamente Por influencia De las madres Que de alguna manera Cada uno de sus hijos Es jesucito de mi vida Y merece un trato especial Y entonces Pues bueno Hemos creado una generación De personas indolentes Personas que no saben Qué hacer Son palabras de mi hijo Antonio El único que pertenece A esta generación Antonio me dijo Papá La verdad es que Qué generación De desgraciados Pasotas Estúpidos Ingratos Somos Cuanto lo lamento Y digo Hijo mío Qué profundidad de juicio Demuestra Hija de eso Propia de su padre Yo creo Bueno Yo creo que con esta Podemos terminar Más o menos La primera parte De la entrevista Dedicada un poco A lo que ha sido la vida Ya profundizaremos En lo que ha sido La obra filosófica Y luego en los enemigos ¿Te parece? Bueno Soy Luis Espinoza Badez Profesor de la Universidad San Francisco de Quito Y continuamos la entrevista Con don Antonio Escortado Espinosa Y quisiéramos Centrar esta parte De la entrevista En la filosofía O en su obra Dejando al margen Dos aspectos Que es el aspecto De la droga Y el aspecto De los enemigos Del comercio Que trataremos En otra parte Y es su obra Como filósofo Y sociólogo Que son dos grandes preguntas Y usted ha escrito Una importante Y muy reeditada Historia de la filosofía Que en realidad Llamó Historia de la ciencia Y es curioso Ese compartimento Estanco Del saber En el cual La filosofía Va por un lado Y la ciencia Va por otro Y usted cuando Se puso a escribir La historia de la filosofía Es Génesis del análisis Científico Por el título Nunca Uno no podría sospechar Que se trata de filosofía Pero es filosofía ¿Por qué se ha producido Esa división Entre las ciencias? Técnicamente Empezó Creo que con El humanista Juan Luis Vives Que es un humanista Español Que la distinción Entre ciencias Y letras Aplicada Al plan de estudios Pero Siempre ha habido Digamos Esta tensión Entre los cuantitativistas Y los cualitativos Digamos Siempre La ha habido Bueno Aristóteles Pero mi libro Cuidado O sea Estás hablando De un libro Que fue Las unidades didácticas O sea Mi libro De texto Para la asignatura De filosofía Y metodología Y entonces Me di cuenta Que lo que hacía falta Más que las historias Tradicionales De la filosofía Era una historia Combinada Donde se le diera Al mismo tamaño A Platón Que a Newton A Kant Que a Mandelbrot Y Que se unificasen Los campos Y aquello Pareciese más Una historia Una historia De las patentes Que una historia De las Una historia Del saber Una historia Del concierto Si Y entonces Ese libro Tengo yo que Tratarlo otra vez Revisarlo Meterle todavía Más material Y será probablemente El último libro Que publique Si es que tengo tiempo Y lo pienso llamar Historia del pensamiento No, historia de la filosofía Para no filósofos En la medida En que no le pienso Poner una sola nota De pie de página Ya He puesto tal cantidad De pie de página Es extenso Como decía Julio Iglesias En mis notas Soy extenso Porque los textos Son extenso De notas Y el aparato El aparato De todos sus libros Es bien extenso En bibliografía En notas Pero Lo que El sabio Se distingue Del ignorante En que es capaz De No solo Mantener El eje cronológico Sino contextualizarlo En el sentido De que En 1930 Pues pasa Esto en este campo Eso en aquel otro Eso en aquel otro Eso en aquel otro O sea Combinar los campos Por ejemplo El surgimiento De la sociología Como conocimiento Está muy vinculado Con la crisis De fundamentos En matemáticas Pero eso no está estudiado Todavía Espero explicarlo yo Bueno El sujeto De la sociología Usted que es Estado de la facultad Digo ¿Cuál es la crisis De fundamentos En matemáticas? Pues Si la matemática Es algo más que lógica Si en la matemática Hay un elemento intuitivo Esa es la crisis De fundamentos Y viene con las geometrías No euclidianas ¿Qué hecho estamos hablando? ¿De qué época? Riman y Lovachesky Pues esto debe ser 10, 15 Cuando empieza a generalizarse Cuando la obra Empieza a hablarse Usted la ha dedicado Mucho tiempo Ha sido sociólogo Ha escrito Rameras, putas y esposas La energía de Libertino No, rameras, putas y esposas No tiene sentido O sea, rameras y esposas Rameras y esposas Sí, rameras y esposas Perdón Y ha dedicado Muchísimo trabajo A la sociología ¿Cuál es el objeto De la sociología A día de hoy? Es decir ¿Qué se dedica? ¿Qué hacen sus colegas sociólogos? Bueno La sociología En realidad Es un pseudo conocimiento Si se pretende plantear Como disciplina Y es lo que es Una disciplina No es una ciencia Es una disciplina Es una rama Del conocimiento Digamos Una rama de las humanidades Una rama Lo que podemos llamar Ciencias del hombre O ciencias humanas Y nace Con pensadores Que intentan combinar La esfera económica La esfera jurídica La esfera de las costumbres El mundo Digamos Del arte Todo junto Eso es lo que es sociología O sea No separarlo Lo que hasta entonces sucedía Y que La sociología Y nace con Weber Nace con Durkheim Nace con esos hombres Que tienen un conocimiento Sobre todo Weber Enciclopédico superior Y el disciplinato de Weber Que es un Peter Es por eso porque Centra el nacimiento De la sociedad No es donde se los puede poner Que suele ser en Comte Y suele ser No, suele ser en Marx Y en Comte Sí Marx es un cero de la izquierda Porque ni siquiera define El concepto de clase No lo tiene claro Esa es su gran crítica Porque más El concepto de clase Es estático Y la sociedad En la que vivía Marx Ya era dinámica No, Marx es lo que hace Un vergonzoso Malentendido Con el concepto de estamento O sea, casta Confunde casta con clase Cuando clase es pura movilidad Para arriba y para abajo Y casta en cambio es Has nacido aquí Y aquí morirás Pero el problema no es Es que siglo y medio después Sigue existiendo la confusión Bueno, porque es que Los que son marxistas No lo son por conocer La obra de Marx Lo son por una convicción De tipo fanático Como eran los celotes judíos Partidarios de Yahvé Pero no porque hubieran Tampoco dominado el Pentateuco Porque no eran Los mejores conocedores De la Biblia Dijo Reagan Con cierta ironía Que marxista Es el que ha leído a Marx Antimarxista El que la ha entendido Yo sospecho que los marxistas No han leído a Marx Y esa es gran parte del problema Hombre, hay que Hay que echarle muchas pelotas Para leerse a Marx A mí me ha dado Me he dormido varias veces leyendo Y no me ha pasado más Que con él y con Ricardo Ricardo también Es una pesadez Es increíble Es una pesadez Pero además hay que distinguir El primer tomo Del segundo y el tercero Del Capital Que son obras Bueno, es que el segundo y el tercero Están escritos respectivamente Por Engels y por Kowski Y no son tan pesados Aún así el tomo uno También está escrito por Engels O sea, Marx no sabía escribir O sea, tenía una grafía tan mala Que prácticamente no podía Aparte que él no era capaz De hacer una frase Sin añadirle algún comentario Irónico, sardónico Sobre algo Que destruía el hilo del discurso Una cosa importante en esto Es el comentario Que siempre va adjetivado Es decir, Marx es un escritor De adjetivos Adjetiva completamente Y adverbios Y usted ha decidido ser Un escritor de Verbos y sustantivos Sustantivos y verbos Nada más Y ha purgado Intenta purgar Sobre algún acabado en mente Se le cuela en todo No, es que lo hago a posta Porque entonces Es que cobra todo su valor O sea, la escasez Determina el valor De los bienes Eso está bien Claro, claro En la idea no vale nada Pero los llamantes Eso es uno de los objetivos Principales de la O sea, una de las cosas Principales de la ciencia La ciencia se hace Con sustantivos y verbos El acontecer Lo que sucede Lo que es Y no El adjetivo Que simplemente Añade una valoración El nombre es una cosa Que nació y vive por sí misma El verbo Es la expresión De una actividad Que por supuesto Nació y vive por sí misma En cambio El adjetivo Es siempre un opinar nuestro Y el adverbio Es un opinar Sobre el opinar Y hay que La literatura Se puede permitir El utilizar adjetivos Y adverbios Sin embargo El ensayo Debería estar Eso pienso yo Pero está muy solo En esta opinión Porque la mayor parte De los ensayos Son bastante Son una proliferación Entre ellos Entre ellos a Marx Hablando de Marx Marx Hablando de su filosofía Uno De sus obsesiones Ha sido Hegel Sí Que nunca le entendió Del todo Y nunca le acabó de leer Por ejemplo La crítica De la filosofía Y el derecho De Hegel Se concentra en un octavo Del texto de Hegel Nunca lo he entendido Y digo Su obsesión De usted Es decir Usted también Ha vivido toda la vida Se considera hegeliano Ah no Yo claro Y cómo fue El descubrimiento de Hegel Cómo fue su primer contacto Yo estaba trabajando En Husserl Dentro de aquel Afanoso Momento de mi vida Donde no No dormía Las noches Las empleaba En estudiar Y me iba a la oficina Y luego dormía Por las tardes Todo aquello Entonces Llegué Después de Hermestris Megistro Escoto Heriúgena Dunce Escoto Descartes Leibniz Espinosa Pim pam 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 Llegué a Husserl Curiosamente había omitido A Hegel Llegué a Husserl Fenomenología Y estuve allí Como dos meses Me acuerdo que me iba A la biblioteca nacional Hacía frío Tenía que usar mitones O sea Esos guantes cortados Y ahí estoy andando Porque era muy difícil Conseguir las meditaciones Cartesianas Y las ideas Para una fenomenología pura Y una filosofía fenomenológica Que es el tocho Este insoportable Y de repente Un día se equivocó El bibliotecario Me trajo la fenomenología De Hegel Cuando yo estaba ahí En la nacional Entonces empecé a leer Y digo Pero bueno Es lo mismo Pero este habla De la cosa Y el otro Habla por hablar Y habla del hablar O sea El otro es un vano Es un gaseoso Es un académico vacío Y aquí en cambio Está el tomate Y ahí me metí Y no he dejado No he salido Hegel tuvo un gran problema Durante unos 20 años Que tenía tal cantidad Tal flujo interior De conciencia De tal densidad Que no sabía explicarse Y eso es lo que pasa Con la fenomenología Que es el libro más brillante Pero que eso Es misterioso Es tremendamente difícil De trabajar Porque es que Tiene unas reiteraciones Por ejemplo Sí, porque esto Es inmediato Pero es solamente Inmediato En su mediación Porque al mediarse En realidad Su inmediatez Se le presenta Como un primer momento De sí mismo Que no se complementa Con la forma de sí Que está implicada En el mediar Y dices Me cago en tu padre Pero sin embargo Claro El inventor De la palabra Mediación Es él O sea Y eso Esto es tremendo O sea Sin la palabra Mediación No se entiende Lo que podemos llamar Devenir Tiempo Ocurrir Cambio O sea Cuando Hegel dice El destino De inmediato Es ser abolido Caramba Dice una de esas cosas Tremendas Que se dicen Una sola vez Y se entienden O no Pero que si se entienden Te ayudan Es como si tienes Un trineo Para ir por la nieve O tienes que ir Caminando ahí Haciendo agujeros Pero para la inmensa mayoría Hegel es bastante Inescrutable Por esa complejidad Luego aprendió A escribir Hegel Y nos han venido Muy bien Los apuntes de clase En gran parte Un 40 O 50% De las hegelianas Son apuntes De clase Pero tipos inteligentes Como Carlos Dick Michelet Bruno Bauer Tipos muy Muy inteligentes Y gracias a ello Tenemos Un corpus maravilloso Y de Hegel Hay dos ideas fundamentales Que es la idea De la categoría Que es una idea Que también Es bastante mal interpretada O mal entendida Eso me decías El otro día Me hablabas De que si Hegel Tenía categorías fijas Todo el trabajo hegeliano Es demostrar Que el pensamiento Y el ser Son uno Y que son uno Justamente En el ir superando La separación De las categorías Es decir Demostrando Que ninguna existe Por sí sola Y que solamente En su fluir Tienen sentido Y esta Lo dices Hegeliano El fluir El devenir Que son palabras Así empieza la ciencia lógica Dice ser Puro ser Es igual que nada Nada Pura nada Es igual que ser ¿Qué hay? Pues el tránsito Del ser a la nada El devenir Empecemos Por la realidad Y el devenir Que es evolución Que es verbo Que es acción Que es una parte Para entender su filosofía La de escotado Y para entender La realidad Pero si es que Hegel te ha dejado Una historia de la religión Una historia de la filosofía Una filosofía de la historia Una historia y filosofía del derecho Una historia y filosofía de la estética O sea en realidad Ha cubierto todos los campos Es increíble El trabajo hegeliano Aparte de que el joven Hegel Fue el que más profundamente Pensó la diferencia Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Tiene una vida de Jesús El libro este maravilloso El espíritu del cristianismo Y su destino Es unas maravillas Escribía muy bien Cuando empezó a escribir mal Fue cuando le llegó La iluminación tremenda Tenía demasiado contenido Y no podía No podía sacarlo fácil La Fremología es un libro Fremología del espíritu Un libro de unas 800 700 Más bien 800 páginas Donde es un repaso De la historia universal Pero sobre todo De la occidental Con la singularidad De que no hay Un solo nombre propio O sea existen Las figuras de la conciencia El alma vil El alma noble El quijotismo El siervo El amo La revolución Pero ni un solo nombre propio No se ha vuelto a producir La historia del pensamiento Nada parecido Porque usted ha escrito Una historia del comunismo No sé cómo Lleno de nombres propios Es exactamente Completamente personificado Pero es que yo vengo de internet Si Hegel llega a tener internet No te cuento No te cuento O si Aristóteles hubiera tenido Usted escribió la primera La primera edición doctoral Sobre Hegel ¿No? Sí La conciencia infeliz Que fue un análisis De la diferencia Entre una religión positiva Y una Y una Y una religión O sea Es que al positivarse Pues claro Todo se convierte El concepto Pasa a ser representación Y la verdad Pasa a ser farsa O rito Lo cual Me interesa mucho Hablando de Hablando de De la religión Porque primero La teología Es un campo Cada vez Cada vez menos frecuentado Incluso La propia idea De hablar de Dios Parece que está Completamente ajena A nuestras sociedades Hablar de Dios Del absoluto No sé si Usted ha hablado De Dios O del absoluto O de la trascendencia O es un tema Que Siempre he pensado Que el mundo Por sí solo Necesita regalos De información Periódicos Si no Por lo menos Lo que conocemos El sistema solar Mira la luna Fíjate la cantidad De cráteres Que tiene Ninguno De esos impactos Lo podría soportar La tierra El mar de la serenidad Por ejemplo Hablando del impacto Más amplio De todos Es el que tiene Más diámetro Si una quinta parte Del mar de la serenidad Acontecese en la tierra No tendríamos tierra No habría vida En la tierra Ni atmósfera Entonces Igual La capacidad Que tienen unos vivientes Para superar El hambre De los otros vivientes Y hablamos De una escala Tremenda Porque va De lo supermicroscópico Del virus Al elefante O el rinoceronte Hay regalos De energía Pero Digo Regalos de información A mi juicio Y por tanto Seres superiores O un ser superior O algo Por encima De la inmediatez De lo que somos Pero claro Me produce tal repugnancia La corte De sacerdotes Y psicopompos Que vienen a decirte Quien es ese Y que te manda Y que les tienes que obedecer A ellos Porque si no Vas al infierno Toda esta cosa Me resulta tan deleznable Tan deplorable Que claro Es raro Que alguien me pregunte Por esto Por la existencia De algo más De lo que vemos Y sentimos Pero para mi No ofrece duda Lo que pasa Que no se Si es un individuo Muchos Un éter Como decía Aristóteles Éter Aristóteles hablaba De una quinta esencia O quinto elemento El pensamiento Y para mi No ofrece duda Que por ejemplo Ya habríamos parecido Hace muchísimo tiempo A manos de las bacterias Si no hubiese Un reparto razonable En cuya virtud Las bacterias Tienen lo suyo Y los hombres Y los riocerotes Lo suyo Y por eso Nos mantenemos A pesar de lo cual Hay una intensísima evolución Es decir Cada año Probablemente Doscientas especies Desaparecen Y a lo mejor Surgen cincuenta Una de las características De nuestro tiempo Es que es profundamente No creyente Sino que La trascendencia O el sentido De infinitud O ese ente Que transmite información Son religiosísimos El problema que tenemos Ahora son los islámicos Ya Para concreto La combinación islámico Comunista Es el cóctel explosivo De la inmediatez histórica El significado Por el abrazo A Mayer Ese es el momento Y ahí sí que podemos hablar De bien y mal O sea Podríamos decir Que eso son O progreso Antiprogreso O los enemigos Del comercio Frente a los amigos Del comercio Ellos quieren salvarle Ellos quieren salvarle En el sentido En el sentido Por ejemplo De las órbitas terrestres O planetarias O Pero Y la revolución Es perfectamente Compensible En el sentido De que en cierto campo Se pensaba esto Y ahora se piensa otro Pero la revolución En el sentido De Lenin Trotsky Por ponerme ya Muy bien concreto En el asunto Porque una cosa Es la formulación De Marx Engels Blanqui Bakunin Y otra cosa Es ya Los revolucionarios Que lo sacan adelante Y consiguen poner Un país de rodillas Ante ellos Diciendo Haced Legislad Nosotros te seguimos Esos Conciben la revolución Como Prácticamente lo mismo Que evolución Y claro Esto es un disparate Completo Simplemente Porque no dedicaban Suficiente tiempo A leer Engels Y Trotsky O porque no les daba La cabeza Para entenderlo La idea fundamental Es 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 distinguir Un amor a la realidad Y un amor Al cambio Pausado Tranquilo Frente a la idea De la revolución Que es Yo voy a imponer Mi voluntad Sobre la realidad Eso me parece Claro Es que la realidad Es un deber ser En vez de un ser Antes de Digamos De No es un objeto De experiencia Para los revolucionarios Los revolucionarios Antes de tener la experiencia Ya saben Como debe ser La experiencia Están sometidos A la tiranía De la idea fija Es una Una modalidad De neurosis Como el que tiene que dormir Con la almohada A la derecha O la izquierda O de este tamaño Y entonces Con esa rigidez Que llevan puesta Pues claro Acaban dando lecciones A todos De aquello Que tenían que haber Empezado aprendiendo Ellos mismos Pero claro Hay un factor ahí De tomar a los demás Como Toma el domador A las pulgas O los elefantes Que está sometiendo Con el látigo Con otros estímulos Al espectáculo De terceros Y bueno Se han salido Con la suya Muchas veces Se van a seguir saliendo Con la suya Pero todos los que pensamos Somos sus enemigos Y somos un enemigo De consideración Hace poco Estaba leyendo El manual De física atómica De Max Born Que por cierto No es el santo De mi devoción Born Porque es demasiado Matematizante O sea Es de los que dice No podemos formarnos Ninguna idea mental De la realidad Y yo me doy cuenta Que ya cuando dicen Idea mental Digo malvas por aquí Malvas por aquí Malvas Idea y mental Ya malvas Pero dice una cosa Al comienzo Que es absolutamente Memorable Todos los males Del mundo Se pueden resumir En que Hay una idea Verdadera Y uno la conoce Es una gran proposición Y desarma A toda esta pandilla Mezclada De analfabetos Tiranos Que eso es lo peor Que usted le puede decir Y canallas A los revolucionarios Los que quieren imponer El deber ser sobre el ser Lo que peor que les puede decir Es que son analfabetos Ignorantes Ignorantes Lo cual está muy relacionado Porque en el fondo Lo que quieren ser es Dios Es decir Quieren ellos mismos Crear el mundo A su imagen y a su venganza En lugar de Aceptar la realidad Como es Y disfrutar De su complejidad Pero ya vino Freud Y se lo puso muy clarito En el porvenir de una ilusión Y en psicología de masa Le digo vosotros Es una historia Una novela familiar De neuróticos Eso es lo que sois Una novela familiar De neuróticos Hay una parte muy desazonadora En leer su obra De los enemigos de comercio Y es que Uno ve los neuróticos Del siglo XIX Y ve los neuróticos Del siglo XXI Y se han cambiado mucho Las mismas patologías Repetidas constantemente Es una cosa desazonadora Son pautas Son moltes Pero usted se me llama Profundamente optimista Porque cree que Que la razón No sé cómo llamarlo O que La naturaleza La vida El ser El ser triunfará Sobre la voluntad Del deber Siempre triunfa Aunque Hay épocas Como por ejemplo La ejida de Hitler En Alemania La de Stalin En Rusia Son dantescas Pero aún así Ya lo ves Y lo cual es curioso Porque Hay una De estos De los que Ponan la voluntad Del deber ser Si por supuesto Pasando con Antonio No vamos a hacer Que falte Uy perdón No pasa nada Hay una voluntad En este triunfo De la voluntad Del deber ser Sobre el ser Aquí Antonio No pasa nada En este triunfo De la voluntad Del deber ser O de la idea De que el deber ser Va a triunfar Acuérdate que yo lo contrapongo O sea Es el deseo De que la voluntad Mande sobre la inteligencia Cuando obviamente La inteligencia Es el único norte Honrado Y puede tener El ser humano O sea Eso pasa también Por ejemplo Con las adicciones A las drogas Viene uno y dice Que yo era muy libre Pero pasó la cocaína Y ya me hice esclavo O pasó la heroína Y me hice esclavo Entonces deja de De memeces O sea Estás queriendo Decir que la voluntad Debe primar Sobre la inteligencia Y esto solo dice Un bobo O un malintencionado En tu caso Es evidente Que es un malintencionado Es decir Estás jugando Con una coartada social Para que luego Puedas hacer canallad Y decir que no Que yo no Que yo no lo quería Pero yo soy una víctima Tú fíjate que Todos los victimistas Son los victimadores No hay ninguna diferencia Entre victimista Y victimador El resto se da cuenta De que no es así O sea Que la realidad No puede reducirse A víctimas Y explotadores Pero esa distinción Víctimas-explotadores Quisiera saber Cómo la relaciona usted Con Nietzsche Y su idea De débiles y fuertes Que luego El comunismo Lo toma como Explotadores-explotados Víctimas-victimadores Que en el fondo Siempre Cuando los explotados Se sienten explotados Acaban convertirse En exploradores-explotadores ¿Cómo relaciona Ese pensamiento Con Nietzsche Todo intento de explicar En una proposición Cualquier cosa Es imposible O sea Incluso Además es fraudulento Pero En el caso de Nietzsche Puedo decir Que empezó siendo Un hombre muy inteligente Que sus primeros libros En particular El nacimiento De la tragedia El drama musical Y el nacimiento De la tragedia De los griegos Y el pequeño texto Que es una relavación Sobre eso Que dicta un amigo A mi juicio Lo mejor de su obra Que suele publicarse Como verdad Y mentira En sentido extramoral Es un texto De unas 60 páginas O así Es un texto memorable Pero entonces Nietzsche está todavía En el terreno Del resultado En el terreno Del interés Por los demás En abrir los ojos Luego ya Cada vez más Se mira su propio ombligo Y empieza a ser Y empieza a ser más Y más patético Entonces es cuando Le empieza a interesar Al público Porque Nietzsche Como Schopenhauer Son los filósofos favoritos De la gente Que odia El pensamiento Que odia El ejercicio En sentido fuerte De la reflexión Y de la experiencia Del pensamiento Y entonces A medida que se va Convirtiendo más En un sujeto Autorreferencial Simplificador Pues más gusta Y entonces Este último Nietzsche A mí me resulta lamentable Y no lo puedo soportar Pero es el que gusta ¿Qué le vamos a hacer? Porque es curioso Porque usted Hace la referencia De que la filosofía Es la filosofía De la cosa De lo que está ajeno Al propio ser Y sin embargo Lo que se lleva ahora Lo que se entiende ahora Por filosofía En sentido popular Es la referencia A la introspección Al yo 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 La autoimportancia Del yo El monólogo El monólogo interior Es una pesadez Hay un tío ¿Qué le dio en el premio Nobel? Claude Simón No sé si has leído No Bueno, bueno Claude Simón Las novelas de Claude Simón Son como una especie De hiper Samuel Beckett Pero ya llevándolo al colmo No hay un punto de aparte En todo el libro Con decir eso Ya está No hay un punto de aparte Y muchas veces Ni siquiera hay puntuación Es nada más Que el flujo interior De conciencia Lo inauguró Faulkner Si no recuerdo mal Sí Faulkner Metiéndose en la mente De idiotas De cretinos El ruido de la furia Estamos ahí Y ahí empieza La paga de los soldados También Sí De Faulkner Pero su idea es El conocimiento es ajeno No es introspectivo Es extropectivo Está ajeno Hay que tener respeto Por la gente Luis O sea Hay que pensar Que no vas con el lector A decir Mira que original soy Mira que valiente soy Con el lector Lo que vas es A decirle Mira esto Yo no lo sabía Pero acabo de averiguarlo A lo mejor te interesa Que esa es la idea De investigar No con el a priori Sino en el resultado En el devenir Y además siempre Y siempre datos O sea Lo que no son datos Luis son obviedades Sobran las obviedades Hemos estado hablando Hemos estado hablando Antes de cuando Las matemáticas Entran en crisis Y una cosa es el dato Y otra cosa es el dato Matematizable o matemático Usted también Distingue Una cosa es el ser Y el ser no literalmente Tiene que ser cuantificable Que ahí tenemos Claro Pero si no me lo ves Si te fijas Los del resultado Los de la posterior Acabamos teniendo Cuantificaciones Mucho más precisas Que los de la priori O sea Aquí funciona Una dialéctica En sentido fuerte Es decir Los contrarios Acaban imponiéndose Como negación De la negación Otra vez Volviendo a Hegel Que es una Siempre Es que el concepto De evolución No es nada más Que la traducción De negación De la negación O sea Evolución En Wichlung Que es como Llama Sumpeter Por cierto A su teoría Del desarrollo económico Del año 13 Es Teoría En Wichlung Desarrollo De la evolución Y luego El editor americano Inglés Y dice Que no Que yo evolución No lo pongo Más que para biología Y entonces Le metieron Development Y si estamos todavía En development Pero en realidad No es eso Es un movimiento evolutivo De negación De la negación Es decir Donde la cosa Por el mero hecho De ponerse No basta Y entonces Esa pérdida Esa falta De ser Que contiene El mero ponerse La mera tesis Pues entonces Engendra Lógicamente Una respuesta Del medio Y de la cosa misma Diciendo No Yo no soy eso Entonces Eso tampoco Es todo Y eso también Se niega Y eso es lo que Por ejemplo El paso del unicornio Al caballo Esa negación De la negación Nos acaba haciendo Que toda premisa Que toda conclusión Es premisa Todo lo inmediato Tiene como destino Ser abolido No hay saber estable Y tal El mundo es mucho más Claro Es devenir Es flujo La inteligencia Es puro fluir Por eso La libertad Es lo supremo Y sustancial O sea Y el que pretenda Otra cosa Le quiere poner puertas Al campo La libertad Es lo supremo Y sustancial Quiero repetir la frase Porque ha quedado como Lo cual nos lleva Al paradigma De la complejidad Donde La libertad Es reconocida En el paradigma De la complejidad La libertad Es reconocida Tienes una cosa Como un fractal Y el fractal Realiza una cosa Imposible Para toda la matemática Tradicional Que es Tener longitudes Infinitas En áreas finitas Y dice ¿Cómo es posible eso? Y dice Vea usted el fractal Ahora Métale el zoom Amplifique O sea Cada uno De los puntos Resulta que sale Otro fractal Entero Tan detallado Como el punto Del primero O sea Hay infinitud Contenida la finitud En áreas finitas Pero eso es la historia Eso es la historia humana La historia del sistema solar La historia De los virus La historia De los unicornios Y la historia De los unicornios O sea Eso es la historia Ese es el ser Eso es el ser Lo cual es eso Porque usted escribió Caos y orden Que fue el primer tratado Sobre la complejidad Escribete en español Si no me equivoco Y hace ya bastantes años De caos y orden Sin embargo El paradigma De la complejidad No veo que haya sido Aceptado Por las ciencias sociales Es grotesco A mí me atacaron En el libro Muchos Cinco Cateáticos De física Y de matemáticas Siendo que tal Que no sabía La tabla del 9 Que era un alfabeto Que era un miserable Que aquello Era bazofia Sin embargo No han tenido La bondad De explicar Ni en bachillerato Ni en la universidad Sus alumnos Las aportaciones De Prigogini Mandelbrot Que han cambiado Todo el panorama científico Ahora resulta Que la palabra fractal Es la más utilizada En internet La más Dicen No Pues es que yo pensé Que tal No La palabra más Frecuente en internet Es fractal Y ustedes Resulta que El sistema educativo español Nadie Ni en bachillerato Ni en universidad Ni en doctorado En física O en matemáticas Sabe de que es un fractal Y ha tenido Es posible Pues se salieron Con la suya Aquellos cinco Catedráticos Que me atacaron Se han salido Con la suya No queremos Estudiar lo nuevo Y tampoco Lo va a estudiar nadie Porque a nosotros No nos da la gana Pero el paradigma Cuniano De lo que va ocurriendo Parece que ha conseguido No, pero ha entrado O sea, digamos Cun es anterior A Mandelbrot y Perigollín No mucho O sea, cinco o ocho años Como la Catos Vale mucho A mí para la Catos Le tengo un respeto Me parece que es Un punto de giro Bastante más Que este otro Su compañero Que se llama Este otro Es de epistemología Sí, sí 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 La fascia nominal Se llama eso Sí, bueno Da igual Sí Pero Cun es un poco anterior Pero Cun ya Se da cuenta De que el paradigma De Newtoniano Fue cancelado Por Einstein O sea Cuando Einstein Le dijo Usted no toma en consideración En la velocidad de la luz Y eso significa Que claro Para distancias cortas Pueden no equivocarse Pero en distancias largas Lo que usted dice Es un disparate O sea No tiene ni pies Ni cabeza Y Cun se da cuenta De eso Pero Cun no se da cuenta Todavía De lo que son Infinitud en áreas finitas Y lo de estructuras Disipativas de Perigollín Es decir Una reinterpretación Del principio De la termodinámica Que es que Todo Todo paso del tiempo Mide Un grado mayor De desorden Que es la fórmula De Clausius Y tú dices No De todos los contratos Si esto llega a ser verdad Ya no hay nada Desde hace muchísimo tiempo Claro ya 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 hemos pasado Y de repente Estaríamos en el Pero absoluto Hace muchísimo Vamos Desde siempre Estaríamos en el Entonces Para salvar esto Se inventan La bobada De lo del Big Bang Y el Big Crunch Que son estupideces Obviadas Absurdas Que espero que Algún día Ellos mismos digan Pero bueno Que tontería Esto es como Lo que decían Los químicos Del flojisto O lo que decían Los físicos Del éter En tiempos O sea Es totalmente absurdo Es un hablar por hablar Para justificar Que no Seguimos trabajando Las dotaciones Son insuficientes De no más dinero Que eso es exactamente Lo que ha ocurrido Con El CERN El Donut Pero luego parece que Hablando en el año 2015 Que el tiempo No le ha dado la razón A usted Antonio Porque parece que Han descubierto El bosón de Giggs Es falso Lo han descubierto Porque luego se han desdicho Lo mismo que han dicho Que lo habían descubierto Se han desdicho El tamaño de la noticia El tamaño de la noticia Se ha descubierto el bosón Ha ocupado muchísimo más Que los desmentidos Porque lo que busca la sociedad En la física Son certezas Tanques que funcionan con arena Por ejemplo O sea Ya que hicieron la bomba atómica Ahora que hagan Motores de explosión Con arena Y dice Pues mire Ustedes Sí La bomba atómica Es una cosa Pero motores de explosión Con arena Va a ser un poquito más difícil Y lo que puede ofrecer la ciencia No son certezas Es otra cosa Se van a descubrir Cosas fabulosas Con el CERN de Ginebra Cosas fabulosas Estoy seguro Pero serán accesorias Serán por serendipia Serendipity Que palabra tan bonita Serendipia Serendipia Es el descubrir Ya lo he traducido yo Por serendipia Yo me he quedado Con la palabra americana Que es serendipity Que cuando tú estás bien orientado Descubres las cosas correctas Eso es serendipia Pero Pero Es curioso Volviendo sobre la complejidad El hallazgo premia Al bien intencionado El hallazgo premia Al bien intencionado Y al que va con humildad Al descubrir Claro Con prejuicio Al El deber ser Antes de Que va abierto Es que libertad y apertura Es lo mismo La sociedad abierta De sus enemigos Que puedo Por ejemplo De lo mejorcito de Popper Y volviendo Aunque el contenido del libro No es nada mejorcito de Popper No se puede salvar A mi juicio Más que la lógica De la investigación científica Y la miseria del historicismo La miseria del historicismo Por terminar Por terminar con el paradigma De la complejidad Y con esta idea Es curioso Porque otra vez En complejidad Usted en causa y orden Une ciencia y humanismo Intenta tratar Ciencias humanas Y ciencias de la naturaleza Y esa es una parte importante Porque siempre ha sido Un constante en su obra En que ambas cosas van unidas Y los paradigmas Tienen que ir unidos Y sin embargo Siguen viviendo Ya desde el bachillerato Se nos divide Como si fuesen dos realidades distintas Y por supuesto Se da por asumido Que un catedrático de física No tiene que saber Cuál es la capital de Singapur Porque eso Un doctor en física Ahora sale Doctorado en física De partículas Y no sabe Y le preguntas Estructura disipativa Y tampoco lo sabe Y ha reimplanteado Todo el principio De la termodinámica Lo sabe todo internet Pero no lo sabe Un catedrático De física O de química De nuestra universidad Ni sus alumnos ¿Por qué? Pues porque no les ha dado La gana Ponerse a estudiar Eso es muy duro Y usted Es muy duro Pero es la puta evidencia ¿Usted cómo descubrió Mandelbroit? Esa es la Bueno Pues fue una suerte Por Tusquets Que lo he editado Y entonces claro Como es lógico Todo lo que se edita Pues me interesa algo Y me miro un poco Y digo Dios Y esto va para acá Bueno Por terminar Vamos a hablar De dos o tres cositas Para terminar Esta parte de filosofía Y es No te pisa que me estoy mirando Ah vale Pues hacemos dos preguntas Solo y ya estamos Y es La palabra de ¿En qué ha quedado La filosofía actual? Es decir Después de Ha llegado el postmodernismo No tengo palabras Para describir El grado de desintegración Alcanzado Creo Creo que con esa frase Terminamos entonces Gracias Antonio Hola Muy buenas noches Soy Luis Espinoza Bólez Profesor de la Universidad San Francisco de Quito Y continuamos con la tercera Y creo que última Aunque nunca se sabe Con Antonio Parte de la entrevista Don Antonio Escotado Espinosa Que quisiera centrar En la obra Los enemigos del comercio Por cierto que tenemos Un apellido común Espinosa Espinosa Efectivamente Lo cual también tenemos Esa característica común De ser espinoso De ser molesto De pinchar Que me gusta mucho De los enemigos del comercio Vamos a empezar hablando Cómo surgió Porque creo que fue una historia Una Yocondi Fue un espíritu yocoso El que llevó Bueno Empecé escribiendo Cuando ya Cuando estuve un año En Tailandia De sabático Comprendí Que los pueblos Eran ricos En función de su educación Y que tuvieran Las riquezas naturales Que tuvieran O el valor geoestratégico De su posición Que eso no era nada Que los pueblos Educados O libres Si se prefiere llamar así Son ricos siempre Y los otros Tengan lo que tengan Son pobres El caso más manifiesto Por ejemplo Es Arabia Saudita O Venezuela O mejor Los dos pueblos Que Yo estudié esto Un poquito Hace 15 años O así En la relación Recursos País Y entonces descubrí Que los dos países Más ricos del planeta Son Birmania Y Argentina Que casualidad Que Birmania Está en el Semipenúltimo Así Argentina Pero rápidamente Se acerca a eso Yo creo que Los pueblos de Buenos Aires Actualmente Es el lugar Donde más gente Se puede morir de hambre Del planeta Casos de estos De familias Con muchos hijos Pero que la madre Está esquizofrénica El padre es alcohólico Y tal Me estoy refiriendo A criaturas pequeñas O sea que ya tienen Un estado alto De desnutrición Y entonces Con un par de errores más Porque en el mundo moderno Ya no se muere La gente de hambre Como se moría En las hambrunas De Stalin Eso se acabó Ni siquiera en África En el siglo XXI Ese problema Lo estamos solucionando Todos estos victimistas Llorones No saben lo que dicen Punto Pero Entonces Los dos países Más ricos del mundo Birmania y Argentina Qué paradoja Qué paradoja Pues entonces Pensé hacer un pequeño Opusculito Diciendo Cuántas tonterías He pensado yo Sobre esto Cuánto He sido yo Partidario De soluciones Que en realidad Estorban Ni fastidian Y fastidian Y pensé hacer un pequeño Opusculo De pura coña Que se ha convertido En los enemigos Del comercio ¿Cuántas páginas pasó a ser Del comercio Bueno El primer tomo Tiene 600 y pico El segundo 700 y pico El tercero Pues andará por ahí Pues dos mil páginas Un chiste largo Un chiste largo Más que los de Eugenio Me sale un chiste largo Pero curiosamente La tesis entonces Es contrariamente Me atrevo a decir Que es contrariamente Opuesta al marxismo Que dice aquello De La superestructura Determina O sea Las condiciones económicas Y sociales Determina el pensamiento Y usted lo que viene a decir No Es la cultura Y las condiciones sociales La que determina la economía Bueno Tengo tesis más directas Por ejemplo El principal factor De desarrollo Es el derecho O sea Allí donde reina La legislación Y no el derecho El país está subdesarrollado ¿Puede hacer la distinción Entre legislación Y derecho Que eso es algo Que hizo Hayek Pero que todavía Hay una confusión tremenda En este tema Bueno La legislación Depende De Del legislador Que puede ser Un legislador colectivo Un legislador individual Y está sometido A todas sus arbitrariedades El derecho Es muy sencillo Y no tiene más Que una regla Que es La De que los pactos Se cumplen Y si no se cumplen La parte Que lo ha cumplido Tiene derecho A ser indemnizada Prácticamente lo mismo Es el principio Que dice Que la propiedad No se pierde Ni se gana Por violencia O fraude En esas dos proposiciones Está el derecho Universal entero Eso No tiene nada que ver Con normas Por ejemplo La de Pues vamos a exterminar Al pueblo judío O vamos a acabar Con la clase media Eso es un tipo De iniciativas Puramente legislativas La diferencia Entre legislación Y derecho Que es fundamental Y que es la que marca Que es un problema Que viene desde El derecho romano Es decir El derecho romano Fue la constitución La La positivización De 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 la ley Y a día de hoy Estamos en el derecho positivo Que es lo contrario Al derecho El derecho romano Ahí está Se nota muy bien La tensión interna Lo que Hegel llamaría Dialéctica Porque Aparte de que varios juristas Fueron asesinados Por ejemplo Ulpiano Fue asesinado Por la guardia pretoriana Por toda la cara Con toda la cara El Los juristas Los jurisconsultos Intentaron A partir de estas dos premisas Que hemos visto Hacer toda una serie De derivaciones Inducciones Podemos llamar Que se aplicasen A casos concretos Es decir A todas las modalidades De contratos Al derecho De sucesiones Las herencias Al derecho administrativo Al derecho penal Y algunos casos Les ha habido un bien Y en otros casos No tanto Porque Roma Fue evolucionando De una pseudo Aristocracia En los comienzos A una de las formas De tiranía Y absolutismo Más implacables Que haya conocido La humanidad Y los jurisconsultos No podían Ser ajenos a esto Despegarse Digamos De este magma Donde estaban metidos Y te coges un papiniano Que es el último Que es ya De tiempos De justiniano Siglo 5-6 Y lo comparas Con un urpiano Que es del siglo I O con un paulo Que es del siglo 50 años antes Que todos consideran Que Pablo es el más fino Yo lo digo Pero ya lo dice Sumpeter Antes de mí Sí O sea Uno puede pasar el rato Un buen rato Leyendo las sentencias Del corpus jurisquibilis Pero la verdad Es que hay que ser Un poquito raro La gente suele Emplear su tiempo En otras cosas Hay otros caminos Bueno Los enemigos Que empezó Con esta autoexplicación Ha terminado siendo No sé ¿Qué lo considera usted? ¿Una historia Del pensamiento económico? ¿Una historia Del comunismo? ¿Una historia ¿Qué es los enemigos? Yo creo que es una historia Muy contextualizada Donde se alternan Planos generales Con zooms De detalle Tipo fractal O sea Tipos Interativos Alternando el valor De lo individual Y el valor Del peso De lo general De la atención Libertad-seguridad Libertad-seguridad Es la gran disyuntiva Hombre Digamos Es la atención primaria Hay unos que venden Seguridad Y otros que insisten En que déjeme usted Con la libertad Que yo creo que es La mayor seguridad Práctica Que puedo tener La libertad Que es incertidumbre Y uno entiende Muy bien En frente a libertad-seguridad Apertura En esta dicotomía Libertad-seguridad Es curioso Como las masas Han Históricamente Reiteradamente Han elegido seguridad Por el miedo A la libertad Que ya decía ¿Qué papel juega el miedo? Sí, pero el miedo A la libertad Tal y como lo plantea Eric Fromm Por ejemplo Eric Fromm Es un marxista Cerrado Me gusta mucho más El título que la obra La verdad es que El título es muy bueno La obra es La obra es despreciable La obra es despreciable Realmente Es una pena Pero la idea Del miedo a la libertad Que es el miedo a sí mismo El miedo a lo que yo puedo lograr Es el vértigo De lo abierto O sea Estás ante un gran espacio vacío Y probablemente hay algo Inconsciente y secreto Que dice Lánzate y te saldrán alas Y será maravilloso Pero entonces Un razonable sentido común Dice quieto Y eso es el ataque de vértigo El ataque de vértigo Te impide Pero claro Por otra parte Hay gente que se abonan Al ataque de vértigo Y eso significa Que ya no se mueven De donde están Practican la idea fija Su vida es nada más Que un reino de derechos adquiridos En general No hay vitalidad No hay energía No hay realidad La realidad les molesta Ellos quieren que la realidad Sea esto O aquello No admiten Que aquello está moviéndose Y cambiando continuamente No lo admiten Y la idea del cambio Que es una constante En los enemigos del comercio La evolución El cómo va Panta rey Todo cambia Todo fluye Que por cierto Heraclito Es un autor De sus referencias Un autor referencial Para lo poquito Que se conoce Es increíble Un hombre que ha dejado 180 líneas Y esos 180 La repite toda la humanidad Sin parar Porque no hay Ni una sola frase Que no tenga un poderoso Y frente a Heraclito ¿Cuál es su antagonista? ¿Cuál es el otro? Parménides En aquella época Pero Parménides Es muy interesante También Lo que parece que Caos no tiene El fuego De Heraclito Porque el frente Es curioso Porque entre libertad O miedo Usted ha tomado Un partido claro Ha tomado Y no Es que perderle El miedo Al miedo Es en gran medida Conquistar la salud La salud La salud La salud Depende de no vivir A congojado Por el miedo Acojonado Por el miedo Haciendo la pregunta Volviendo a la personal Hay temores infundados Por ejemplo El que tenemos A las drogas El que tenemos Al sexo El que tenemos Al saber libre A la curiosidad Sin fronteras Esos temores Son infundados En cambio Hay otros temores Súper fundados Por ejemplo A que de donde no hay No se saca Que es el principio Económico fundamental Que se pretende Obviar diciendo No Dios proveerá El milagro del pan Y los peces La multiplicación Del vino En las bodas De canado La idea que se multiplicara Sin trabajo La idea de que el esfuerzo Puede haber Abundancia sin esfuerzo Que el esfuerzo Es una palabra El El Estado Si no provee Dios Provee el Estado Y entonces Déficit público Pues nada Y aplazamos el problema A la siguiente generación Unida hacia adelante Ridículas Dos preguntas En esta idea De Me ibas a preguntar Cuántas décadas llevo Sin ir al médico Efectivamente Pero se me ha quedado Porque esta conversación Se traba Cuántas décadas llevo Sin ir al médico Antonio Cuatro Cuarenta años Sin ir al médico Pero tampoco me analizo Ni me dejo tomar la atención No me interesa Soy demasiado Digamos hipocondriaco Para permitir Que alguien sepa De mí Más de lo que sé yo Y la verdad es que Si medimos El estado de salud Por la capacidad De trabajo Guaza de un envidiable Estado de salud Bueno Al mero hecho De no haber tocado Un quirófano Ni un hospital Bueno Yo no he tocado nunca A los treinta años Tuve una enfermedad grave Tenía enfermedades terribles Dos hepatitis Dos hepatitis La foto Probablemente tengo Hepatitis C Hace treinta años Pero no le hago ni caso La foto de esos treinta años Con la hepatitis A mí me ha impresionado Porque se le ve Sí, es una foto Que no parece que soy yo No, no Se le ve El personaje del greco Sí, sí, sí Es que me encuentro A los veinticinco años No, veinticuatro Con una enfermedad Que según los análisis Va cada vez a peor Hasta las aminas Aspirúvicas Y oxalacéticas Y va cada vez peor Y yo no me encuentro Ni bien ni mal Simplemente me Me han dicho Que no puedo comer Nada que tenga grasa Y al fin y al cabo Voy perdiendo peso Bajo Pues yo tengo Yo tenía unos setenta y siete Ahora seguro que tengo menos Pero yo pesaba setenta Pues llegué a pesar cuarenta y nueve Eso significa Los huesos Y claro decía Pero si con las ganas Que tengo yo de vivir Y saber Cómo me voy a morir Yo de una cosa Que no duele A los veinticuatro Qué absurdo es este Y estaba cavilando Y cavilando Hasta que tuve la suerte De conseguir una audiencia Del médico de De Gaulle Que era el catedrático Aquí De patología clínica Computense José Casas Dios le bendiga mil veces Es el único hombre sabio Que yo haya conocido Junto con Marañona Quien también tuve el honor A Gregorio Y verás como la sabe Es una enciclopedia Debería tener trece O doce Y claro esto Figúrate lo que ha funcionado Como feedback Para mí Pues bueno Pepe Casas Me vio Conseguir la audiencia Fue Dios y ayuda Porque si era el médico De Gaulle Tenía cara Entré Me miró Y me dijo Joven Diría que tiene usted treinta y siete ocho Pero que en realidad No es fiebre suya Es aprehensión Por el historial que veo Usted ha perdido mucho peso Usted lleva cuatro meses en la cama Le están metiendo Un litro de glucosa al día En vena Está usted preocupado ¿Está usted lo que le digo? Olvídese de nosotros No vuelva a hacerse un análisis Al menos en tres meses Está usted haciendo análisis semanales Ahora mismo se baja abajo Y se come usted Un bocata de jamón Con mucho tocino Mucho tocino Empieza a tomar el zumo de naranja Que le tienen prohibido Y en general Se olvida de todo Se pone a vivir Ese hombre salvó mi vida Y ese consejo que usted decía Con veinticuatro Dice ¿Cómo voy a morir con tantas ganas de vivir? Y ahora con setenta y cuatro Si no me equivoco Sigue siendo Ya no tengo ninguna gana de vivir No te creas No tiene ninguna gana de vivir Prácticamente lo que sigo teniendo Es mucha curiosidad Mucho amor por mi gente Pero gracias a Dios Ese impulso Ese instinto de supervivencia Ya lo he vencido Eso ya está Tengo mi botiquín En cuanto vengan maldadas Hasta luego Que esa es una actitud aristocrática romana Una actitud de caballero No sé qué Morse tempestiva La llamaban los romanos Muerte a tiempo Y es la idea Hombre, otra cosa es que ahora puedo presumir de eso Y a lo mejor cuando llegue el momento no tengo el coraje Bueno, pues seré una sabandija ¿Qué le vamos a hacer? Pero es una idea Es uno de esos debates absurdos de nuestro tiempo El de la otanés El de la salida a tiempo Completamente Es una de las cosas más Yo ahora creo que he vivido Todo lo que tenía que vivir He disfrutado mucho Por ejemplo El sexo Estaba tan reprimido Que es que tenía que romperlo Y lo rompí Del saber No sabía nada Ahora sé un poco más Todo ha ido bien O sea He conseguido el respeto de mis vecinos Que es lo máximo que se puede pedir No el respeto de mis colegas Pero que le vamos a hacer Mis colegas son como son Pero es curioso Porque antes Cuando uno habla de Antonio Escotado Generalmente Se habla de una persona excesiva ¿No? Usted ha disfrutado de las drogas Del sexo Del conocimiento Todo lo ha hecho en exceso Sin embargo La moderación Es una de sus De sus virtudes principales Es uno de sus leitmotifs Bueno Yo lo llamo elegancia Y se me ocurre Que elegancia viene Del igre O sea De elegir De seleccionar La persona elegante Selecciona Discrimina Y entonces claro Yo siempre he discriminado He procurado no acostarme Con una feonga O con una neurótica Y he procurado No tomar fármacos De manera que me Hiciesen displacer En vez de darme gusto O sea Lo he procurado Eso no quiere decir Que lo haya conseguido ¿Qué palabra más horrenda Ha dicho usted En el siglo XXI De 2015 Discriminar Que parece que es Completamente prohibido No se puede discriminar Pero no es que hay que discriminar Lo bueno y lo malo No es lo mismo Es importantísimo Es importantísimo Volvamos sobre el tema El tema de los enemigos Como nace Y esa idea Usted vincula Los enemigos muy bien Lo que es el levionismo El pobrismo Propio bíblico Al pobrismo Del comunismo Que es una unión Que ni a los unos Ni a los otros Les gustaría nunca hacer Santa pobreza Santa pobreza Es un ascetismo Es un odio Es lo de los pitagóricos Semasoma O sea Cuerpo cárcel Pero coño Si ya estamos metidos En la corporalidad No vengas a tocar las pelotas O sea No entistezcas Paramente al público Eso sí Luego acaba el cristianismo Y las religiones positivas Salvándolo Hablando del cielo Pero es que En Platón no hay cielo Ni en Pitágoras tampoco Con lo cual es Muy severa Para mí Platón es el ocupador De esa distinción Recuerpo y alma Que es Esa dicotomía Para mí es el hombre Más profundo Que haya existido Es el pensador Más profundo O sea Su concepto de la idea Es el que ha permitido Que todos los demás Pensemos Pero luego El hecho de que Estuviera surgiendo La democracia en Atenas Y todo el desgarramiento En el mundo De las costumbres Que esto suponía La posibilidad De que la polis Dependiera de Seres viles O sea Digamos Que pudiera apoderarse De la polis Podemos Lo equivalente Pues le ponía De los nervios Y entonces Se convirtió En el hombre Más autoritario Y dijo Aquello tremendo Que es la regla De Stalin Y de Hitler Y de todos los demás Que nadie viva Que nadie viva Un solo segundo Antes de hacer cualquier cosa Mirar hacia el jefe A pedir consejo Claro Eso es brutal Eso es como cancelar La libertad en general En nombre de la seguridad general Lo cual es curioso Porque una de las cosas Que ha dicho usted antes Es He vivido con el respeto De mis vecinos O de mis semejantes Y es el lugar Eso es todo lo que puedo pedir El respeto De mis conciudadanos Y todo lo que pido Y por eso intento ser honrado y cabal Que es la mayor multiburguesa Es el respeto de mis semejantes Ser un buen padre Un buen esposo Un buen hijo Un buen vecino Un buen profesional Un buen profesor Un buen profesional Es decir Aquello que lo hago Lo hago bien Ya ves la cantidad de tiempo Que dedico a la gestación Del concepto de profesión En el tomador Que es importantísimo Y la idea de que la profesión Y el respeto de tus semejantes Que te lo otorga Que el éxito profesional Es que los demás Te reconozcan La profesión Es un fin limitado Que te hurta El tener que exigir Cosas sublimes Como ser un santo Ir al cielo Que se castiguen Tus enemigos No La profesión Simplemente Yo sé hacer una cosa Lo bastante bien Como para ser útil La tercera Qué maravilla El ser útil El que mi vida sea útil Y mi vida sirva Y eso lo dice un filósofo Que en el fondo Cualquiera podría decir Que la filosofía Es perfectamente inútil Pero no Es ser útil En el conocimiento Ser útil Siendo barrendero Ser útil Siendo capimero No hay nada más útil Que el conocimiento Y todo el mundo lo sabe Lo que pasa Es que hay algunos Mangates Que se atreven Pues bueno A hacer sofismas Sobre la materia Pero el sofismo Lleva desde los tiempos Desde el nacimiento De la filosofía Está el sofista Los argumentos sofísticos Aristóteles fue un genio Y dijo Mira chicos Hacéis cosas ingeniosas Como por ejemplo Sigo que miento Miento o digo verdad Como decía Césilado Muy ingenioso Y las dos cosas Valen y ninguna Y Aristóteles dijo Mira chicos Yo me he puesto a pensar Esto con un poco más De detenimiento En realidad Todo lo que decimos Tiene la forma De una proposición O juicio Es decir A través de una copula Se vincula esto Y lo otro Yo os digo Que la copula Tiene que ser congruente Es decir Por cantidad y cualidad Tiene que estar relacionada Con aquello que vincula Si no Será un argumento sofístico Con eso Tenemos la navaja Que corta A todos los mangantes Del mundo A todos los cabellistas Estafadores Y basta con Aplicar eso de Tu término medio No es congruente Y demostrar en cada caso Como no es congruente Y ya está Fuera out De la película Lo que pasa es que Claro Muchísimas personas No les importa La formulación conceptual Y siguen teniendo Pues el mundo emotivo Que les ha llevado a eso Pero 25 siglos después Antonio Seguimos Los que suelen tener Aristóteles lo mandaron De Marte Como un sabio Para que estuviera La humanidad Se murió antes De cumplir los 60 Probablemente De algo intestinal Quizá un cáncer Era médico Se diagnosticó Bueno La referencia Que tenemos Diógenes La hercia y tal Todo esto Es una cosa muy vaporosa No podemos estar Nada seguros Pero que ese hombre Que parió La ciencia entera Y la lógica entera O sea Como le pegas un martillazo A Zeus Y sale Minerva O Júpiter Y sale Minerva Bueno Pues nada Pues así salió Toda la ciencia De la cabeza Aristóteles Pero sin embargo El sofista Veinte años Estuvo estudiando Con Platón Y no dijo Nada Más que Por favor Aclárame esto Y lo otro Le respetó Y escribió El epitafio Y dijo Aquí Y hace un hombre Que demostró Como ser bueno Y sabio Al mismo tiempo Qué bonito Qué bonito Eso es lo que yo quiero Claro Eso es lo que quisiera Ser bueno Y sabio Y con el reconocimiento De tus discípulos De tus semejantes Y luego inmediatamente Que se murió Dijo Está equivocado en todo Es un autoritario Y su teoría De las ideas Es genial Pero hay que convertirla En teoría del concepto Es decir A él le falta El momento de lo concreto El momento de lo particular Introduzcamos lo particular En la línea de pensamiento De Platón Y tendremos la realidad Y de ahí Seguimos viviendo A día de hoy La idea de lo que es La realidad Idea es en griego Idea Y concepto es en griego Horos Lo que es Volviendo sobre Sobre el tema Sobre el tema De los enemigos Que en el fondo Ha sido una investigación Que lleva ya 15 años Una investigación Sobre el ser Y ahora ya ronda Los 16 16 Y probablemente Se irá No sé cuál No, no Este año lo termina Este año 2015 Se termina En tercer ¿Cómo nació? Porque nació como un tomo Y vamos Nació como un Un juego De unas 60 páginas No, nació como un opúsculo Que se lo presenté Y lo quería publicar Heralde El anagrama Le parecía muy bien Le parecía incisivo Hiper crítico Y divertidísimo Pero luego me di cuenta No No Y en un último momento Lo retiré Y dejé 60 semanas en el trópico Donde hay unas intuiciones ¿Y hay un escurio de los austriacos? Que es curioso Ahí habla de Es que yo Entonces cuando empecé A estudiar a los austriacos Me llevé una maleta llena De escuela austriaca O sea Va a haber Mises Y Menguer De Menguer Sobre todo El tratado Sobre las ciencias sociales Y las ciencias de la naturaleza El de la Métode Que es decir A todos los científicos De tipo sociológico Economistas No temáis Que vuestra ciencia Sea menos precisa Que la del físico O la del químico La del físico Y el químico Hablan de objetos simples Vosotros habláis De objetos hipercomplejos Tened confianza En vosotros mismos Tened honradez Daos cuenta Que todo es resultado Pero es curioso Porque la economía En el 2015 Sigue siendo Paraficista Es decir Sigue queriendo Imitar a la física Cuando en el fondo Hacemos una ciencia Mucho más compleja Que la misma Digo hacemos Por el consejo Economista Hacemos una ciencia Mucho más compleja Que la física Y todavía no hemos salido De la disputa del método Lo cual es fundamental Puesto que La disputa epistemológica Es la disputa de fondo En la ciencia No es la forma Es la de fondo Si te fijas Eso está ya En el genio De la economía moderna El que crea La economía moderna Que es Hume O el que crea La economía Como ciencia Cuando En realidad Hume intenta Hacer una economía Siguiendo el modelo Newtoniano Es decir La física De masas Y con el principio De inercia Aunque el mismo Con conceptos Como el de que Las oportunidades Migran On commerce El ensayito Que es decisivo En la materia El mismo Se contradice ¿Por qué? Porque el ideal Newtoniano Tenía una fuerza Estatal Que era lo único Que era lo único Que se consideraba Científico También lo intenta Kant Es curioso que dice Que el nacimiento De la economía moderna En Hume Y no en Adam Smith Su íntimo amigo No, no, no Nacimiento de la economía Moderna Es Hume Que por cierto Está vinculado A sus estudios Históricos Es decir La historia de Inglaterra Es una obra maravillosa Sin estudiar Los seis volúmenes De la historia de Inglaterra Es imposible Llegar a las conclusiones Sobre el comercio A las que llega Diez años después Porque la economía Entendida en Hume La historia de Inglaterra Es una economía Del devenir De lo que ocurre Es decir La historia La economía De una ciencia abstracta Es una ciencia histórica Por esto acabo de decir Una cosa Que creo que no habíamos Hablado antes Que las oportunidades Migran Las oportunidades Migran Que mara eso Lo cual cualquier empresario Le estamos hablando Y sabe perfectamente Lo ha entendido al minuto Porque es algo Que todos hemos entendido Y sin embargo Claro Es de una amplitud Y de una profundidad Para entender La realidad Que es tremenda Y entonces claro La gente puede decir Pero por qué no Que se queden aquí Que las oportunidades Dicen no Pero que no se preocupe Porque hay ventajas comparativas Es decir Si se va de aquí Habrá dejado aquí Algo Que convenientemente Utilizado Le dará a usted Una ventaja comparativa Lo cual Las oportunidades migran Te da una ciencia dinámica Es decir Ahora hay una oportunidad Mañana no necesariamente La habrá Ahora eres rico Mañana no necesariamente Lo serás Ahora es ahora Mañana será otra cosa Como ayer fue otra cosa distinta Es un devenir No es un ser No es estático Aquí no habías pensado En las oportunidades No conocía que la frase Era de Jim Es sustancial Ya frente a seguir Se citando a Smith Otra cosa de los enemigos Es una ciencia En la que Es una obra En la que se centra En cada historia De cada autor Y la historia personal Incluso hasta límites Que en privado Hemos hablado más De la vida sexual De cada uno de los autores Pero hasta límites ¿Hasta qué punto Las circunstancias personales De cada uno de los autores ¿Hasta qué punto Las circunstancias Determinan la obra? Y es interesante Es importante conocerlo Para conocer Porque la misma Vida de Adam Smith Viviendo con su madre Una historia un poco gris O de Hume Una persona excesiva En todo Son vírgenes Smith es virgen Newton es virgen Hume seguro que no Hume seguro que no Hume seguro que no Le encantaba a las mujeres Y ahí la comida Y el exceso Cuando está por morirse Que le faltan de días Por morirse En la autografía Que ella dice He tenido Me muero sin dolor Estoy muy contento Llega el momento He hecho una obra considerable He podido dedicarme Al conocimiento Que es lo que quería Y además Por añadidura He tenido el amor Gentil De algunas damas Que sin merecerlo Me han otorgado Sus favores Claro Cuando un alma llega A ese nivel De liberación Y de gentileza De elegancia Pues claro Que puede decir Chapo Pero hasta el punto La vida personal De los autores Influyen sobre ¿Usted cree que hay cierta Que se pueden trazar líneas Y que entendiendo la vida Se entiende mejor la obra? Mi trabajo Va orientado A dar al lector Fundamentos de juicio Para que él piense Por sí mismo Entonces En unos casos Pienso que sí Que influye la vida De los pensadores O de los actores históricos En lo que han defendido En otros casos Pienso que no tanto Pero lo que guía Mis actos Guía el hecho De que finalmente Deje esa línea En vez de las 100 Tachado y quitado En su lugar Es estimular Al lector Para que se forme Su propio juicio Lo cual es interesante Porque los enemigos Siendo una obra de 600 700 páginas Dos tomos La tercera son 1800 En 1800 páginas No, la tercera Serán 2100 2100 En total serán 2100 páginas Llegamos a una obra De 2100 páginas Y usted todavía No ha dicho una conclusión No, es que la conclusión Solo puede ser a posteriori Es que necesito La experiencia Para sacar conclusiones Es que no sé nada Antes de verlo Y con 75 años Después de 2100 páginas Escritas tantas horas ¿Usted está deseando Decir sus conclusiones? Sí, pero necesito Que los hechos Las avalen Y necesito terminar El relato de hechos Frente a las cámaras Podemos anunciar Que habrá un cuarto tomo Que serán las conclusiones De los enemigos Puede ser Puede ser Eso sería una canallada Para con mi editor Porque le obligaría A darme otro anticipo Etcétera, etcétera Yo creo que La oportunidad merece Agradecer a la editora Espasa Que ha perdido dinero Con ustedes Son una encantadora Sana Rosa Simplemente la directora Espasa Es una maravilla De persona Confió en mí Es más Ha cedido Mis derechos Para Hispanoamérica Sabiendo que Espasa No podía distribuir ahí Ha dicho Nada, nada Que editen Quienes sean No vamos a impedir La difusión De tu pensamiento Cuatro Se lo agradezco Sí Dos cosas Y ya casi Para ir terminando Es Usted En el estudio Ha descubierto Y las ideas Que teníamos Comúnmente aceptadas Sobre lo que era La historia Lo que eran ciertos Periodos históricos Yo puedo decir Que a mí A nivel personal Hay tres cosas de su obra Que me ha sorprendido muchísimo Que es el entendimiento De las comunas de París Del 48 Y del 78 Del 71 Del 19 Por supuesto El entendimiento De cómo el comunismo Nació en las comunidades Religiosas En Estados Unidos El reentendimiento De la guerra civil española Todas esas cosas La historia Está basada en mitos Más que en realidades Es decir ¿Qué es la historia? Lo que fue O lo que intentamos Ahora creer que fue Pues la historia Es el devenir real O sea Es la realidad concreta Pero la interpretación Que hacemos después De esa realidad La transforma Y lo que nos conviene La transforma Lo voy a decir Pablo ahí No podemos cambiar Los hechos históricos Por fortuna Lo que podemos hacer Es enmascararlos Pero por fortuna Lo que se ha vivido Se ha vivido Eso y no otra cosa ¿Y por qué el relato De lo que nos cuentan Que se ha vivido Descubriendo su obra Es tan distinto A lo que se ha vivido? Porque digamos Entra en el juego La idea fija Entra en juego Un señor Que ya sabe antes De por qué se ha pensado Escribir ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la conclusión? Escribe las conclusiones Es muy diferente de mí Yo estoy disfrutando Del hallazgo Porque vivo En la oscuridad Y en la incertidumbre Pero este señor No Este señor Tiene una actitud distinta Freud le llamaría neurótico Tiene lucidez Él cree que tiene Iluminación Que él está iluminado Y él ya sabe Cuál es la conclusión Es muy orgulloso Y tiene complejo De inferioridad Sabiéndolo o no Y gran parte de esta Una de las cosas Que me han sorprendido Es que siendo los enemigos Ahora a usted Se le llama neoliberal O liberal Pero siendo los enemigos Un libro En una historia general Del comunismo Hay dentro de la izquierda Autores muy buenas personas Muy rescatables Que sin embargo Bernstein por ejemplo Bernstein Es un personaje maravilloso Estoy hablando de Plaes Un personaje maravilloso La dicotomía Blanche Blankey Que es uno maravilloso Nosotros un canalla Sin embargo La izquierda parece Admirar a sus peores A su peor representante Rosa Luxemburgo Una mujer violenta La violencia Bueno Es violenta ella Personalmente no era violenta Bebel es el que dice Cuando estoy con Rosa De repente pienso Que tengo los pies Encharcados en sangre Porque hace unas Soflamas Que la gente saldría de aquí A quemarlo todo Pero ella era buena mujer La Luxemburgo Y fue vil Asquerosa Y brutalmente asesinada Entonces una de las cosas Que más impulso Ha dado y justificado Al comunismo de Man El crimen de Rosa Luxemburgo Dio alas Justificadamente Pero Bernstein Que es un personaje maravilloso Parece que no es reivindicado Por la izquierda actual Plaes Es un personaje maravilloso Completamente obviado Por la izquierda actual A mi lo que me sorprende Es que la izquierda actual Parece admirar A sus peores antepasados En lugar de los mejores Bueno Es que está en decadencia Al propio concepto Izquierda y derecha Está ya muy tocado Existe la derecha Pero es que la izquierda Por eso mismo Está especialmente tocada Entonces La representa El muchacho este De la coleta O el señor Maduro O la señora Kirchner En fin Siempre ha estado mal representada Pero vamos En los niveles actuales Es tremendo Es como pasar ¿Qué te voy a decir yo? Del hospital al urinario ¿Existe la derecha? Es decir El conservador Creo que no Creo que toda la derecha Se convirtió en centro Hace ya Por lo menos Desde la segunda guerra mundial 70 años Y la idea de institución Es un concepto Que no quisiera dejar de nombrar La idea de institución Y la derecha Eso es lo que decía Menger O sea ¿Cómo es posible Que las cosas que nos importan Y deciden que sigamos existiendo Como especie Y como naciones Sean Impersonales? O sea Que nadie las haya planteado O sea Sean ellas solas Las que Las que Se imponen Y forman la realidad ¿Cómo es posible Que sea inconsciente El fundamento De la conciencia? Eso es el final Del tocho de Menger Sobre los principios Los principios De economía Y es genial Y dice Menger Solo me interesan Las consecuencias No pretendidas De la acción Porque ya Lo que pretende la acción Es obvio Es lineal Pero en cambio Que tantas fines Hayan producido resultados Divergentes Para con el fin mismo Ahí está El género De la ciencia social Que es el espíritu animador De los enemigos Vamos por el Aquí tenemos los dos tomos Creo Mucho me temo Que se nos está acabando El tiempo No, no Yo no me temo nada Ya es hora De que interrumpamos Esta interminable Ojalá Fues interminable Yo podría pasarme Siete, ocho Diez horas más Todavía Muy amable Porque siempre se aprende Y disfruto No sé si hay Si hay algo Que quisiera dejar Como último pensamiento Última reflexión Pues no está mal Vamos a ver Si se me ocurre algo Hay personas Que quizá no han descubierto Todavía la alegría De cambiar de idea El íntimo orgullo Que deriva De que tú Estabas convencido De fú o fa Y que de repente La experiencia Si no es otra fuente No vale La experiencia Te cambia Y entonces Dices Oh Dios mío Y te pones A estudiar O a ser A otro nivel Es decir La fuente del cambio La vitalidad These are Really good